Voy a ordenar los minerales A ver, a ver, a ver, a ver, en teoría estamos en directo A ver que confirme Hostia, es que no me has ido a orden los putos El ratón me está empezando a ir mal Eso significa que voy a ir necesitando otro Yo tengo un Logitech Es que más, me compré uno de pinta pavos y me duró 6 meses Nunca te compres un ratón gaming Eso significa que voy a ir necesitando otro Estamos en directo Vale Pongo el, uy, pongo el tweet y empezamos Oye Dime Pedazo de guapo ¿Has sacado el yunque? Que si he sacado el yunque, no Que no está Ostras, es verdad No, 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 déjame hacerlo a mi que me daba un logro que era de hacer un yunque Ah, malo, me parece bien Bien, voy a ser útil ¿Dónde está? Toma hierro Eso, dame hierro, que no tengo Un segundo, mierda está en el baúl Maldita sea Es que, o sea, quiero ordenar los Estrella de mana Toma, pilla Ahí está todo Es que, o sea, vamos a ordenarnos el baúl por orden de potencia Por así decirlo De potencia Ah, mire, si ya está ahí el yunque Ah No lo había, no estaba O creo que estabas tú justo encima suyo Puede ser que estuviera encima A ver, el tin es lo más malo Tin Pásame el hierro, pofa Que tengo que mirar Creo que va después del tin antes del lead, pero No, para ti A ver, tin Hierro Eh... Luego va el lead O si no vale Uy, está la chica aquí, la enfermera Tin, hierro, lead Plata Eh... Tungsteno Org, platino Vale Tungsteno Madre mía, tenemos un montón de dinero, eh Hostia, va al cobre primero, pero Grave... Grave marker ¿Qué es eso? No lo sé Ah, es una tumba Vale, 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 fuera Ah, vale Tumba es fuera Caca A ver Hierro Need Plata Oro Vale, quité las estatuas ¿Musteno? No ¿Plata, autobusteno, oro y platino? ¿Cortemos? ¡Mierda! Creo que el... Es más Me cago en la puta Musteno y oro A ver ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer para las estatuas? Ponerlas A ver Estatuas Estatuas De una bomba y tal Vale Eh... No, que va... En un lado que vivan los pobres y el otro los ricos Lo que... Es un tanto extraño Todavía tenemos un montón de tsunamis en botella Ya lo veis Ya lo veis Estoy por ahí Bueno, no los tiro por si las moscas, pero... Ay, te quedaste en la cabeza de ojo de Cthulhu, maldito Si te digo que tengo una planta naranja, o sea, de nombre naranja, de raro, la voy a poner ahí, no sé qué hace, pero bueno... Cuidado con ella, cuídela como un hijo Jope, maldito whatsapp Silenciar Ah, luego contestaré a mi tío Uy, ratón, no falles ahora, por favor Si te estropean, la hemos liado No tienen ninguno Cómo se hacía la estrella caída Para... Cuántos eran? O cinco o diez Es más, tú... Si le hablas aquí y le pones un objeto, te dice todo lo que puedes hacer con ese objeto Es verdad Ay, sí, la he guardado, ¿verdad? Ah, qué tonto Vale, aquí lo muestro Tiene dos huyes Vale, habría que ir bajando a la mina, ¿eh? Sí ¿No? Entonces vamos a dejar la... ¿La? Hostia, madre mía, si me han salido... O sea, me han salido siete platinos con el... En total, tengo un dinero para... Eh, ¿no vamos a igualar la casa? ¿Que si no vamos a qué? A igualar la casa Yo no lo haría Vale Pero... no sé Así es habitable, pero bueno Por eso, porque es habitable Así que le pongo un yunque ahí, para que se lo goce Eh... el próximo piso... Podemos hacerla igualada y ya está Y... perfecto Y esos tres como los deformes, no pasa nada ¿Quién es perfecto? ¿Quién es perfecto? Ni tú ni yo somos arquitectos No pueden pedirnos nada que no... A ver, voy a poner aquí la mierda Y... a ver... Tenemos... Hostia, hay que sacar el medio Mierda de equivoco No hay medio, ¿verdad? A ver... No me he quedado... Como siempre... aquí Digo, no tengo madera Oh, tenemos lingotes endemoniados, eh Sí, claro, pero sin... ¿Pero de dónde salieron? Del ojo de Cthulhu Ah, que sí que te los dio Sí, sí, lo que no da es lo otro O sea, tú necesitas lingotes y esencias, yo no me equivoco Y... Ah, vale, pero... No sé qué de lingotes, o sea... Bueno, dio la avena, yo lo único que hice es fundirlo Ah, vale Ahí, ¿no? Y si creo que tengo un medio Vale, mierda Habría que hacer... Ejem... Ah, vale, esto va aquí Vamos a llevarnos unas bombas ¿Tienes bombas? Sí, hay 24, hay 13 aquí Ah, perfecto Ojalá tuviéramos el nombre de Demoliciones Este es el Demoman ¿Él? El Demoman También de bombas A ver... Quiero un hacha de plata Ahí... Ahora Ya está Bueno, ¿qué? ¿Vamos o qué? Voy... Un momento Es que está... Tengo el inventario petadísimo Espera, voy a replantar un poco Sí, usa las todas O sea, para... Sí, no, hombre, no me va a dar para poner las todas, pero... Hago un con 28 de... No me da para un peto con 28 ¿Cómo? No tiene sentido Para un peto con 28... Debería Debería, creo que son menos 28 es demasiado para que sea solo un peto Sí, a ver... Malditos árboles que solo pueden crecer en tierra y no en piedra Maldita seas naturaleza Ah, pues no son 30 Un peto son 30 ¿Qué dices? Ostias... ¿Y unos pantalonios? Que deben ser también, porque no me deja hacer... A ver... Unos pantalones son... 25 Si tengo 28, ¿por qué no me deja hacer unos pantalones de oro? No... no lo entiendo A ver... Yo voy a hacer unos pantalones... Yo voy a hacer unos pantalones de plata Ah, no, no puedo A ver... Tienes que poner... Energía... Esto es extraño... Se revela contra nosotros Vale, los pantalones de oro son 30 Sube ese... Creo que sube cada vez más Y el peto de oro son 35 Va subiendo Bueno, pues vamos a por mí Tal como está, vamos a... Vamos a... Vamos a por cosas y... Ya está Y el lingote es demoniado, entonces podemos hacer algo con él o no? Aún no Luego haremos... Lo primero que deberíamos hacer... Bueno... A mi es que me gusta hacerme el pico por la velocidad... Pero... Como quiera... Y... Luego lo partimos... Sería lo... Sería lo lógico... Vamos para allá... Ostia, espera... Bueno, vamos para allá... Venga, mini Minotaur... Vamos, campeón... 90 pies por debajo del nivel del pack Hay que bajar más 200 pies Deeper and deeper 300 Oh, es verdad, teníamos el gancho No me acordaba Jeje Vale Ehh... Oh, mi tortuga Como lleno Opa Nos da tiempo en este episodio a matar al devorador de mundos O a cualquier otro bicho El devorador de mundos es muy fácil de invocar, eh ¿Podríamos ya? O sea... No es que lo vayamos a hacer, pero... Aún no podemos Bueno, depende... A lo mejor con las bombas sí que podemos Pero... ¿Cómo se hace? Sencillamente te tienes que ir a las zonas podridas Y hay una especie de bolas Que son como corazones o algo así Tú las matas Y te dan un objeto raro Te dan cosas extrañas Cuando matas... Revientas tres Igual que revientas los corazones rojos Lo invocas Y así... Cada vez que rompes tres lo invocas Según zafiro Bien... Hostia... ¡Vamos! ¡Eh! Tiene dinero ¿Tienes la cabeza girada los experimentos? Algunos Jejeje El poder de la variedad ¡Vamos! 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 Venga, va para allá ¿Donde andas?! Por debajo Tiene el... Mira el mapa ¡Vamos! Muy... muy bajo debe ser Tiene el... Un poquillo Por debajo Pero tampoco... Ah vale, por ahí Vale, ¿este cofre lo abrimos o no? Sí, pero comprobarlo No hay que dar un palito brillante Oye, quiero palitos brillantes Quiero palitos brillantes Sí, está vacío ¿Qué es esa bola de fuego? Una bengala Sí, es que como no tenía palitos se lanzaba en la Hostia, estoy manco con el Oh, piraña, muero ¿Mueren, mueren? No, 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 está a punto Espera, ¿tengo poción? Sí Yo llevo Solo 28 Mierda, pensaba que llegaba a 60 Me he dejado trinta en casa Oh, sí que puedo picar el mineral demoniado ¿Sí? Sí, con el... ¿Cuál es? Con el pico de platino Ah, o pues... A lo mejor lo cambiaron en alguna bota O sea, yo lo puedo mojar Antes no se podía, por lo menos Anda, pues... ¡Estás tirando agua! A lo mejor se puede picar el... Joder, la piedra de endemoniada Vamos a decirlo Puede... Pudiere ser Luego lo probamos Bueno, entonces la... La ninfa, o como se llame, pierde su sentido ¿La? La ninfa, ese personaje lo que... ¡Onda! Ya puede venir a casa O sea, una vez que matas a un boss aparece Y te vende unos polvos Y convierte el material endemoniado en piedra normal O sea, la piedra endemoniada Solo la puedes romper en tierra normal Ah, vale Pero piedra normal de la inútil Sí, pero la piedra endemoniada también es inútil Ah, pero... ¿Es inútil? La piedra... ¡Eh! He visto una pedazo de mena de oro O sea, en sí La piedra endemoniada es piedra Solo que es más dura No la puedes romper No el mineral, sino la piedra Son paredes enormes O sea, piedra no... Entonces yo que cogí... Ah, vale Yo he cogido mineral endemoniado Ah, no es lo mismo O sea, es piedra muy dura Entonces el mineral endemoniado sí que sirve de cosas Sí, claro, para clasidad Mira, es... Mira, los lingotes Esos son daños de mineral endemoniado Vale, vale Ahora lo entendí Los malditos demonios Te llevan a nuestras mujeres Ya verás luego que eres para conseguir el muñeco del guía ¿Él? Muñeco del guía Muñeco del guía Para pasar a modo hardcore Tienes que matar al... Al wall of flesh El muro de carne este Sí Y lo consigues matando al guía Y una de las pocas formas que hay es... Hay ciertos muñecos en el infierno Que llevan como a un guía colgando Y si los matas te dan el muñeco del guía Tú no tienes la lava La guía muere y aparece el wall of flesh Qué miedo El muro de carne... Luego vuelve O sea, no te loco Pero lo matas ¿Qué es esa bola? No lo sé, pero me ha dado 7 de oro No me han venido nada Cuidado, hay una... ¡Ah, es verdad! No la había visto Oh, me ha dado cuchillos arrojadizos Lo he lanzado yo Ah, pues nada Pero se ha arrojado Eh... Pon una bomba aquí Vale Justo aquí ¿Las bombas se ponen o se lanzan? Se lanzan, se lanzan Ah, vale Luego, si tienes baja Haces bombas pegajosas Y... Y se pegan a las paredes Pues eso, son como sentidos Vale Oh, me ha dado una brújula ¡Hala! Bueno, eso creo que sabes dónde estás Es otro... Es... Una vez... Realmente, creo que luego puedes juntar la brújula Es equipable O sea, sí, sí Luego puedes juntar... Ahí, está el medidor de profundidad Que te dice los pies La brújula Cualquier cosa Luego creo que puedes juntarlo todo Echarlo en... Un GPS Que te... Que hace todas las funciones en una O sea, ocupa menos espacio Vale, pero entonces me... Vale, entonces me la he puesto Vale Me la he equipado O sea, yo he visto oro por aquí No sé si lo he cogido al final o no Hay tantos milímetros Hay tantos milímetros Coño, putas de carañas Qué manaputa Madre Uy, estoy bajando Moriiiir Esqueletos que ya no soltáis ganchos Un poco importa que soy el teñer Ojo Au Mira, ven Este es un buen momento, una buena forma ¿Dónde estás? Aquí ¿Ves ese corazón allí? Sí Llega a la base de bombas Te lo puedes quedar Es un buen momento, una buena forma de conseguir obsidiana ¿Cómo? Ahí, agua Lava y encima agua Ah A ir al infierno, necesitas O sea, los bloques de fuego luego te queman Y cada vez que picas uno te quemas Si te fabricas la mierda, es un estudio de obsidiana No, no te quemas Y para ello necesitas obsidiana Proximamos No Fail No, es que había un bloquecito aquí Pues todo por el corazón Aquí puedo conseguir un poco de obsidiana mientras ¿Un gusano? Bueno No me van a dar bombas suficientes, eh Hombre, puedes picar un poco Pero eso lo que hace es hacerlo más fácil Con este Mierda, creo que no puedo picar la obsidiana con este Necesito un pico endemoniado Cago en Ay, pero si teníamos arriba ¿El qué? Material endemoniado Pero no tenemos la esencia endemoniaca Ya estamos con la esencia Lo importante es que cuando venga el hombre este Joder, el vendedor Podremos comprar dos minisarks del tirón ¿Dos qué? Minisarks, es como una minigun Se llama minisark Jaja Has conseguido Mini tiburón, eh Otro corazón ¿Has pillado el otro? Sí Vale A ver Aquí no hay nada Hay que entrar por ahí Puedo aquí Con piste la piste en la cual me agarraba, güey ¿Para ti o para mí? El que lo pique, el que se lo lleve Cuidado 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 Eh, maldito Maldito suertudo ¿Pero cuánto tienes de vida? 200 ¿200? Llevo 140 Ostias Bueno, pues Maldito ¿Cuántos corazones de esos has encontrado? No sé Tres ¿Algún momento has picado? No sé Nadie Eh Aquí no Por aquí Por aquí no es buena idea bajar, eh No podemos A ver Aquí Vale En esta zona ya Vamos por el otro lado A ver Cuidado Una piraña 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 Hostia El gancho del Dying Light es más fácil Hombre, este es más sutil creo yo No, hombre Es más Puedes Puedes preparar en paralelo Baja por aquí Vamos a hacer un picado Vale Yo el de la derecha, tu la izquierda Es Este Este Ahora ¿Ves? Ahora vamos rápido Es que entre dos podemos bajar al infierno algo más Ángel ¡Ah! Es que he puesto una entorcha Y aún así me la han quitado ¿Qué pasa? Que vienen muchos vulcanos Mira, ahí hay otra zona Joder, no llega Joder, no llega Bueno Sí, creo que abajo hiero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hierro! 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 Vale, hacemos un parón Me encanta el sonidito de picar A ver si ¡Eh! Una mini hueva ¿Hay algo? Una vasija Espera, creo que hay más abajo ¿Tienes bombas? Sí Da igual ya Bueno Pones una aquí ¡Ah! Fail Soy muy malo lanzando estas cosas, eh ¡Madre mía! Si me das la mitad Si solo me quedan tres Toma, pati Toma, toma, toma Tomas pati Pati pa siempre Pati ¡Hala! Señor Señor puntería Ahora las tiras tú Espera, vamos a bajar y luego vamos a la derecha ¿El muro de carne da un sombrero? No lo sé Hombre, sería extraño tener un muro de carne en la cara Yo quiero tener un muro de carne en la cara ¿Qué pasa? Es que yo no sabía que daban sombreros Antes daban trofeos Daban como... Osea un... Un emblema para que lo pusieran en tu pared Sí, como en el... Como en el... El Twilight De Minecraft Vamos aquí Que hay una casita de estas ¿Hay una? No... Parece que sí Y luego nos estamos llegando al infierno ¿Pero cómo está debajo el infierno? Pues más o menos un poco más bajo que donde estamos Sí, llegamos bastante por abajo Primero llega la lava Y luego... Llega de infierno a infierno Osea... ¡Ah! Ya, me quimé, wey ¿Qué inútiles somos? ¡No! ¡No! ¡Me ha tirado un murtillado! ¡Hijo de puta! Maldito... Mira, ese corazón para ti Sí, 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 sí ¡Ah! Espera, que hay un esqueletón ¡Vale! ¡Vale, aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Quídate! ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué dices! ¡Abi a por Dios! ¿Iba tan mal de vida? Jajajaja Bueno... ¡Déjame el corazón! Sí, sí A ver... ¡Qué coño! Espera, voy a coger alguna poción de vida más Llévate en unas cuantas Leche Pues yo estoy seguro que antes Spawneaban muchas más estrellas Hostia, ¿sabes qué? El cañón de nieve está roto Ah, no, vale, que era un crítico Ahora, vamos para abajo Venga, mini Minotaur Hoy le he puesto el vídeo a Borja No lo conocía Es que yo no conocía a casi nadie ¿Casi nadie? Casi nadie de nuestros conocidos 53 millones de personas De nuestros conocidos, joder Yo conozco mucha gente De comunes Yo conozco mucha gente Mamita Eh, ¿tú ya tenías espejo de mágico? Sí Ya, sí, ya tengo Nos tocó, no sé dónde Ya ves Esmeralda, aquí más oro Vale Dios, bajar es un rollo Hombre, es que lo hemos hecho complicado Luego tendremos que hacer una bajada directa Hombre, podemos Podemos hacer lo de ponernos en situación Y bajar porque somos muy rápidos Clic, 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 clic y bajar Y ya está Luego, cuando tengamos un pico este O sea, cuando haya que bajar el examen Y sencillamente Habrá ciertas zonas donde puede haber... ¡No! ¡Lava! ¡Lava! No mueras Te necesitamos vivo Hay una villa de Minecraft Pero está en un sitio peligroso Quieto aquí Minecraft Sube Aquí Hay oro A ver Creo que estoy bajando bien Pero a saber Mientras bajes Eh, hay un Minecraft aquí No sé dónde estás Hostia, estás arriba Pero arriba O sea, aún estás lejos Ostras Es que me he ido por otro lado Me he ido... ¡Jope! ¡Qué asco! Yo no sé dónde estoy A decir verdad Vale, he llegado al final del Minecraft ¡Ah! ¡Me han petrificado! Medusa Pero 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 si No me No me ha dado Oh, mira, una estrella No me ha dado tiempo a Me ha petrificado en el aire ¿En serio? ¿Sí? ¿La has mirado? ¡No! Estaba debajo mía Hostia Voy a mirarla ¡Qué cocina! ¡Hija de putas! ¿Estamos locos? ¡Hala! ¡Bajad otra vez! Hay que ir con cuidado Me cago en... ¿Qué profundo ya tiene este mundo? ¿No? ¿Cómo no? Poco profundo no es Estoy y hemos llegado a la conclusión Venga, por favor ¿Tenemos a alguien viéndonos hoy? No lo sé A saber Puede ser que sí Puede ser que no Espera Voy a mirarlo por curiosidad ¿Habrá alguien viéndonos hoy? ¿What? ¿Qué? Que me... Ah, que me he caído Pero me he hecho daño Desde muy bajo Ah, yo me... Yo me he matado con un salto doble Del slime antes Me cago Es que si salta De actitud que tiene Salto triple A ver... Ahora mismo no hay nadie viéndonos ¡Pede! ¡Bien! Pero luego se resube, ¿eh? Eso sí que lo ve más gente Resubido sí que lo ve más gente Estoy intentando encontrar Pero a saber por dónde está Yo no sé dónde estoy Estoy en un mundo de obsidiana ¡No, no! ¡No me voy a caer el dolor! ¡Post... Estoy muerto, chaval! Vale, acabo de perder mucho, bro ¿Has muerto? Sí Me he caído la lava, ¿eh? He intentado hacer un salto de... Bueno, pues nada Yo sigo bajando, ¿eh? ¡Oh! He perdido c... Bueno, cinco de él Tampoco Vale, me voy a fundir ¡Ay! Me han envenenado Me envenenaron, güey Hostia, debería haber un botón De limpiar basura Es que todo es útil Nada es basura Bueno Otra vez me he ido por donde no era Sí, es que hemos hecho un giro muy raro, ¿eh? Sí, sí Hostia, encontrarlo ahora va a ser difícil A ver Bueno, tú ven hacia donde estoy yo Búscame a mí Y así hacemos alguna otra cosa Es decir Tenemos un lugar claro De donde estábamos antes Hostia, sí El extractinator es la clave ¿Él? Extractinator ¿El qué? Lo del limo ¡Ah! He conseguido Con 52 de... Con 52 de... O sea... De platino Ahí, de limo Un platino Madre mía Con 52 de limo, ¿eh? Yo no sé cómo Porque el limo guarda secretos ¿Qué platino? Que yo para conseguir un platino una partida Antiguamente tuve que sufrir Pero una moneda, dices Sí, sí, una moneda de platino Ah, vale Cenoros ¡Ostras! Son muchos, ¿eh? Son muchos Lástima que no sirva para nada De momento ¿En algún momento compraremos algo? ¿A alguien? Eh... Por ejemplo, la mini... La mini-sark Eh... Muchas balas Eh... Con este platino No tenemos para rato Con este platino Tenemos para rato A ver, voy a poner un candelabro En el queso de artigo No quiero tirarlo Bebé, ¿dónde estoy? Eh... No Ahora te busco Es que tengo tanta basura Que... Tantas cosas Que... Ah, vale La brújula me dice A qué distancia del... Del inicio estoy Eh... A ver... Sí, sí Me dice ahí arriba 500 No, no, sí ¿Dónde estoy mirando? 596 del oeste Al oeste Las cocines ¿Dónde están? Aquí Aquí Cocines de un tambor Joder A ver A ver Cociones aquí de pluma Losanos Hay un jarro en la lava No sé cómo se mantiene vivo Nanomachines Son... Vale Aquí hay mucha lava, ¿eh? Sí, yo... Yo me he caído en un mar de lava Jeje El puto Realmente... Ayer terminé... Me terraré hasta la nariz Pero... ¿No tenías mono? Quiero picar Quiero picar Aquí dame lava, por favor ¿Ah? ¿Puedo ver dónde moriste? ¿Sí? Sí, me dice ahí Don Duques murió ahí Don Duques No estamos tan lejos del infierno Están lejos del final, ¿eh? Ya queda poquito Estoy bajando por una bajada ¿Pero que hay el final? Una piedra que no se puede romper Mucha lava Realmente nunca lo he visto Llega el infierno Y hay un mar desvelado O sea, que realmente conviene conseguir O las botas de propulsión O alguna forma de volar o planear A matar al muro de carne Porque tienes que ir por la lava Sí Si encontrásemos al Godwin atrapado Pero hay un... O sea, hay un... O sea, un pasillo gigante, ¿no? Por así decirlo Un pasillo con lava Lo que pasa es que hay zonas más altas Zonas más bajas Sí, es que yo lo vi por curiosidad Cómo se mataba al muro de carne Eso es el infierno, ¿sí? Hostias, qué viaje me han pegado Y creo que he bajado por donde no tocaba Sí, me ha bajado por donde no tocaba Mira, mira... Dímelo tú ¡Ah! Ahí morí yo Ahí morí yo hace seis minutos ¿Te lo pone? Sí Está la marca De mi muerte ¿Ves dónde estoy? Sí, sí, te he visto Pues hay todo un mar de lava entre nosotros Galius es de duendes Ah, eso es que ha llegado uno, ¿no? Sí ¿Dónde se habrá puesto? No lo sé Pero bueno No importa Tenemos que hacer más casas Habitables Tenemos que hacerlo habitable Para que venga la... La Adriana Vale, vale ¿Ves esa vía? Pues por ahí hay un conducto Bajas por ahí y llegas hasta mí Voy a... Un conducto recto Y llegas hasta mí Creo que aquí hay un coge No sé si lo hemos abierto Sí, 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 sí Lo he abierto Si estaba bajo el agua, sí Sí No veo nada Dos madres limo encerradas ¿Dónde hay un coge? Vale, por aquí Hostia, tengo que subir Para volver a bajar ¿Qué mierda es esta? Todo lo que sube Tiene que bajar Es que esta bajada Es una faena Una vez acabemos con esta cova Nos vamos a buscar las covas Naturales que hay por ahí O sea La del desierto La de no sé qué Son diferentes Hay distintos cofres Y te pueden subir Distintas cosas Igual que por ejemplo En el bioma de hongos Hay... Cofres de hongos Sí Y luego ya si quieres Coleccionar cofres Bueno, si te los llevas todos a casa Pero a mí me da pateo No, no veo para qué Oh, arañitas En las paredes Serán amigas, ¿verdad? Ah, ah, ah Las arañas siempre son amigas En todos los videojuegos Madre mía, pero qué grito ha pegado Ha pegado un grito de... ¿De monstruo? Pero de humano De monstruo pero humano Genial Sí, sí, sí ¿Dónde andas? Pero no te dije que vinieras conmigo ¡Mierda! ¡Está llegando a ti! ¡Qué asco de lava! ¡No, me ha costado la vida! Tengo la solución Solo tengo que ir al armario de las pociones Si no me equivoco ¿Hay una poción de ir al otro jugador? Tío, ha venido el ser más inútil de todos El Galius, o sea Este lo que te vende son trajes ¿Trajes? Yo quiero un traje Y un cal... No, mentira Este es increíble Gipsy Rock ¿Qué es este increíble? Aumenta la magia ¡Oh! Yo quiero Te tengo un bastón que no podía usar No, pero el daño mágico O sea Da igual Tenía un bastón de... Un cetro de agua ¡Experto! A ver... De hecho voy a usarlo ¡Sufre mi cólera! Pero no te vayas para arriba No, 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 no Digo que quería atacar a una araña Ah, vale, vale ¡Sufre mi cólera! ¡Ja! Me había quitado un montón ¿Dónde está esa poción? Es una poción de agujero de gusano A lo mejor la tienes tú Poción de agujero de gusano Ah, vale, está aquí Yo no tengo pociones Vale Espera, no bajes ahora ¿No? No, porque puedes morir Me encanta Estoy en un lugar bastante inconveniente para bajar ¡Ay! ¡Que hay un bicho muy grande! Que se ha caído a la lava ¡Ah! Ya puedes bajar ¡No! ¡Uh, uh! Mierda, esperate Necesito ver tu cabeza en el puto mapa grande Está bien Estoy en el mundo obsidiana ya, eh Ah, no es una araña Es una piedra voladora Tengo que bajar Me cago en la puta Elemental de granito ¡Toma ya! Hostia, que bajada de mierda Alimental de granito Sí, hay unos cuantos ¡Coño! ¡Oh, pedazo de la obsidiana es muy oscura! ¿Y qué es eso? ¡Oh! He mandado 50 murciélagos de cueva ¡Eh! ¡Alguien nos ha seguido! Mira, que va Digo, a mí, a mí En mi Twitter ¿Dónde andas? Llegando ¿Desde cuándo hay congrejos aquí? O sea Papá cangrejo ¿Congrejos? Espera, que voy en un minecart Vale, a ver Creo que ya puedo ¡Mi mierda! ¡Wiii! A ver Bien Ahí moriste tú Sí, ahí moriste tú Tengo que bajarte hoy un poquito más Para ver tu puta cabeza en el puto mapa ¡No! ¡Trampa! Cuidado, cuidado, cuidado No, es que pisa un tanto ¡No! En serio había lava En una habitación Y he abierto la puerta Y... Venga ya, tío Venga ya Venga ya Venga ya Dios ¿Qué es esto? ¿Dónde están las pociones esas para bajar hasta ti? He dejado la mitad Mira, el confe está en la parte de abajo de... Eh, hay una chica Pues espera Sí Es el hombre ese Es un hombre Pobre Has hecho bullying Hostia Es comida de los putos murciélagos de cueva Muertos me cago A ver Poción de... ¿Qué forma tiene? Y... Tiene forma de poción Ah, gracias No sé Es azul oscura Azul raro O sea, es un azundillo Está por la parte de abajo Se llama... Poción de agujero Ah, wormhole Vale ¡Mierda! ¡Lo he matado! ¡No! ¡Hija de puta! ¿Qué tengo que hacer exactamente? Eh... Tienes que mirarme en el mapa grande Sí O sea... Y la utilizas ahí Buscas mi cabeza en el mapa grande y la utilizas ahí ¿Pero cómo que la utilizo ahí? Eh... La sacas fuera Como si te la fueras a beber Ah, vale Y la pones encima del mapa grande y la usas El de... Ah, vale Pero... Ah, vale Que hay un mapa más grande ¡Joder! Sí, pero... No puedo abrir el mapa más grande y usar la poción allí Ya ves Lo que puedo hacer es... Minimizarlo Pero aún así tengo que bajar un poquito Sí, eso lo veo Hostia, nos mira muy poca zona Sí Si te fijas el mapa grande y mira la zona que tenemos Sí, 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 sí Lo he visto Hombre, hemos ya hecho bastante Hacia abajo, digo Hacia abajo hemos hecho mucho El mapa en total de terraria es enorme Vale, o sea que en cuanto vea que puedo pinchar en ti, pincho en ti Eso debe ser O sea, es que no sé cómo funciona así Ah, pero nunca la has usado No Nunca la he visto Por eso digo que no sé cómo va Ah ¿Eso lo has supuesto tú? Sí, sí, lo he supuesto Porque pone... Pulsar su cabeza en el mapa del pulso Ah, espera, espera Ya lo tengo ¿Vos con derecho o izquierdo? Eh... Botón... Debe ser el izquierdo No Y dice... No sé cómo funciona Esto es una mierda O sea, no sé cómo funciona No va, eh No sé cómo funciona esa botón de mirar No va ¡Diramita! Te han timado La poción de agujero de gusano no funciona Debe funcionar lo que no sé cómo Lo que no sé cómo Nunca lo sabremos Jamás lo sabremos Interrogante, puedes venir Hostia, ¿dónde está interrogante cuando lo necesitas? ¿Dónde está interrogante cuando se necesita? Bueno, pues habrá que bajar a la antigua A la antigua A la nueva A la nueva En este episodio no vamos a estar juntos nunca, eh Ya lo ves Eh, me ha hablado No, no, no Me voy a morir No, por favor, no No, no, no Por favor, no muera Pero si estás hacia arriba ¿Cómo has llegado hacia arriba? Te veo hacia arriba Sí, es que he encontrado un Minecraft Ah, ya lo he visto Ya sé cuál Voy a por ti No No Uh Obsidiana Te quiero Hostia, a ver esto Puede ser Posible Pero estás viendo hacia arriba No habría que ir hacia abajo Sí, pero Bueno, da igual Sencillamente hay que explorar Y conseguir cofres y minerales Como no Es que al infierno no podemos ir todavía Voy a por ti, Corey Por el poder podemos Si te digo que tengo Un salto cuádruple, ¿me crees? Tío, dame uno Va, te doy uno Cuando vengas Espera, que no sé cómo salir Una chica perdida Eso me suena a trampa No puedo salir de aquí Es que a perdida Voy a lanzarte un cuchillo Que si Es una ninfra Ojalá 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 ¿Has cogido el cofre ese que hay ahí? Bajo el hielo Creo que sí O no lo sé Ahí que hay un cofre bajo el hielo Bajo el hielo ¿Debajo de dónde estás tú? Aquí, no, aquí Por aquí Aquí hay una especie de casita Sí Bajo el agua Sí, ahí es donde he sacado la tercera nube Dame una Tengo el tsunami La nube Y el genio Pues dame un tsunami O sea, el tsunami ya lo tengo No No Ah, 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 ah No, 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 no 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 Sube, sube No El gancho El gancho El gancho Ayuda a picar este Maldita sea Siempre me confundo con el gancho Bueno, dame otro salto, por favor Y donde lo pongo Alex ¿Eh? ¿Dónde lo pongo? Que lo equipas, igual que lo vosotros Pero es que ya lo tengo todo puesto Tendrás que cambiarlo No, que asco Bueno, no pasa nada Me quitaré Lo de las viñas ¿Qué haces? ¿Por qué no te mueves? Sí, porque Estoy hablando con un inglés Que mal cosa Dile que no Dile que no Estás conterrado Si quieres jugar al counter No puedo, estoy jugando al terraria Eh, luego me ha dicho Eh, tú me conoces No lo harás ¿Así qué? A mí me han invitado, a mí me han invitado a jugar al LOL A mí me han invitado a jugar al LOL A mí es counter y estoy jugando al terraria ¿Qué juego es mejor, por favor? Está diciendo Está diciendo ¡Quítalo! ¡Quítalo! Dile no Y yo no, estoy jugando al terraria ¡Que lo quites! ¿Es una gorgona eso que hay a la derecha? ¿A la izquierda? Mmm, es un, es un vikingo Ah Uno muerto Bueno, ahí está el del DracSouls Bueno, paso de ellos Que no veas tan rápido Es que me he caído Es que me he caído Tío, hay una Una puta oveja No sé dónde estoy Eres un acelerado Don Rodrigo el adelantado No para de enviarme invitaciones Solo dale el botón de jugar O sea, solo dale el botón de aceptar Y todo irá solo Joder Joder Dile, déjame en paz Jamás Me da miedo, eh Te voy a terminar volando Bloqueale Es que era mi compañero del Rast Ah, lo conociste cuando te compraste el Rast Sí, porque me dije ¡Hostia, cómo va esto de me ir a jugar bien! ¡Eh! Se ha ido Sí, creo que eso lo viene cada X tiempo Ah, vale Pensaba, vale, vale No creo que se vayan Pensaba que no le había gustado la casa Hombre, es que casa, casa él creo que no le había ¿Cómo lo hemos hecho? A lo mejor hemos ratuado Acabo de terminar Dice, pero si quiero jugar un juego en mayúsculas Como Terry Sput, no sé si juego Es un pedazo de juega Pero no entiendo cómo Espera que hay... Es que no me conozco Le daba... ¡Hay mineral! ¿Cómo puede insistir tanto? No sé Si, si fuera un conocido... A lo mejor le pones Si no me conoce ¿Qué sé? Joder, sé que estoy bueno, pero joder... Cibersexo Tendrán que verme Cuidado, 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 cuidado Sal de ahí, sal de ahí Quiero comprar el puto casco de mineral Tungsten Vamos, no nos encontramos platino, eh Ya ves Está la cosa regular Eh, limo Joder Píllalo, píllalo Todo Todo lo que quieras O sea, el limo justamente no sobra ¿Qué es? ¿Limo en español? O sea, la traducción, ¿eso qué es? Yo tengo limo ¡Hostia, una sangrienta! Tenemos un problema, eh La luna sangrienta es que se llenará... De zombies Bueno, aquí abajo no nos va a molestar, pero... ¿Esto hay lava o agua? El qué Es agua Pero como es la luna sangrienta, técnicamente la refleja Solo que estamos bajo de... Bajo una cueva Estamos a kilómetros de... No tiene sentido, pero... Esto es terraria Entiendo la de... Sí, he visto... La del aire libre, pero esto He visto... Eh... Cultos a Cthulhu en este juego El problema es eso Hay que tener cuidado No vayamos a no diferenciar lava y agua Ya ves Bueno, se diferencia creo yo Sí, pero puede ser que no ¡Uy, bo! ¡Oh! ¡Había una bomba! ¿What? He activado un controlador, sí Lo he pisado ¡Caga, güey! ¿What? Es que... ¿What? Lo he visto explotar, ¿no? He visto explotar muchas cosas Trampa de dardos, bloque de tierra Llegan los zombies He cogido todo tu oro Perfecto Voy a... ¡Eh, qué mierda! Que en la luna sangrieta... Cierto que pueden abrir las puertas Espérate, voy a poner unas piedras aquí ¿Cómo que pueden abrir las puertas? Los zombies en la luna sangrieta pueden abrir las puertas ¿Por qué? Porque son así de jefes No son así de chulos, cabrón ¡Hostia! Venga, me ha entrado un ojo demoniaco Cago en... Vale, ya está He puesto piedras Podrán abrir las puertas Pero a ver cómo rompen la piedra Espérate que vienen mineros A la triple Sigo bajando o avanzando a la derecha Lo que quieras Explora un poquillo ¡Hostia, qué bueno! Había 200 ojos intentando entrar Y les ha caído una estrella en toda la cabeza Coge la estrella Quiero maná Yo también Pero yo tengo un arma Y yo tengo... Yo tengo necesidad Pero yo tengo un arma con maná Que gasta maná Tú aún no la gastas para nada Bueno Vamos a hacer las cosas lógicas A mí me tocó Un bastón de agua Soy el mago de agua, nene Topacio ¿Eso sirve de algo? Eh, sí, para hacer joyas y polladas Y alguna cosa, que otra Tampoco es muy... Pero sí Todo tiene alguna finalidad Vamos para abajo He tapeado la casa No hay problema ¿Estamos a salvo de la luna? Más o menos Eso sí Hay unos también... Es que... ¡Ah! ¡No, no, no! Un maldito limo de hielo Casi, casi me he tirado la lava En serio, dile a tu amigo británico que no quieras jugar No sé si es británico, a lo mejor es americano Yo pensaba que el español porque se llamaba el mantas El mantas O mantas o algo así No, tampoco Pero estoy mucho El problema de Raz Es que vais desnudos El problema es que no puede... Esto lo vuelve un poco gay Tu vida cambia porque no puedes dejar de jugar ¡Eh, corazón de vida! Porque estaba pensando Vale, tú te haces una casa Y puedes dormir tranquilo Pero no, te pueden romper la casa y robartelo todo Entonces tienes que ir entrando muchas veces Es muy extraño Y que cada vez que empiezo a conseguir algo Aparecen dos cabrones con un arco Y me matan de un flechazo en la rodilla Sí, es el problema Que si empiezas Cuando ya hay mucha gente que ha hecho cosas Es que lo malo es que te pegan un flechazo Y no te mueres Pero te desangras en los 10 segundos ¡Wow! Me ha tocado un super objeto ¿Cuál? Se llama Fally ¿Qué hace? No sé A ver, ahora me ensayas A ver Rally, fuerte Más 14 de daño en el cuerpo a cuerpo ¡Hustias! ¿Cómo lo uso? ¿Pero es un equipable o es? ¿Es un yo-yo? Ah, vale, es un yo-yo ¡Ah! ¿En serio? ¿Es un yo-yo? Sí, hay yo-yos ¿Como armas? Sí, sí ¡Qué friki! Está guapo Sufre el poder de mi yo-yo Y si lo mantienes Creo que lo dejas por ahí atrás O sea, si lo mantienes Lo... ¡Yo-yo! ¡POWER! Que es como un ataque a corta distancia Pero... Infinito Sí Es más ¡El poder del yo-yo! Sí, es verdad Si lo dejo clicado Pero si hago eso ¿Puedo golpear a alguien? Sí Creo que puedes ir golpeándole eternamente A lo pam, pam Pero tampoco es... O sea... Es efectivo Pero es un cierto punto Tampoco es... Está mamarrota O sea, es verdad Le puedo golpear eternamente Oye, tradúceme esto ¿El qué? ¿El qué? Me lo vas a escribir en serio How dare you? No sé No lo sé How dare El verbo der No sé cuál es Madre mía Yo dero Tú deres El derea Nosotros dereamos Madre mía, pero que roto está el yo-yo ¿Puedo atacar monstruos desde abajo sin que me molesten? Sin que haya posibilidad de que me dañen ¿Sí? Sí Hombre, en la posición en la que estoy Hay una cuevecita con unos monstruos que no pueden subir Yo no quiero... Vale, ya está Es que no quiero usar las putas venganas No lo compran Quiero usar... Eh, aquí hay mucho oro ¡Eh, te he visto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Por fin! Por fin, junto Ahora te caes a la lava Ahora te caes tú Porque no puedo picar Espero no picar la piedra de abajo sin querer ¡Uy! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pero qué! ¡Qué cabrón! Me has asustado Lo mejor es que te veía capaz Te veía las intenciones Cuando venías Digo, mira lo que la va a liar Tengo un cojo de casa Tengo que más cuevas A ver... Espera, vamos a... A acelerar el proceso ¡Cabo en! ¡Jope! ¡Que me fló! ¡Ah, vale! No me hace daño, ¿no? Es que creo que... ¡No! ¡Mierda! Tío... ¡Sufre mi Yoyo! Vale, Diego, me has pegado, es un murciélago Mi Yoyo supera las leyes de la física y del PVP Las de la física las supera, eso seguro Sí ¿Cuántas te quedan? Ahora menos Yo no te di tantas No, pero los he conseguido rompiendo barrones, o de alguna forma Lo que no sé es como... ¡Eh! ¡Yo tengo dos! Espera, que las tiro Creo que a ti mismo es el que te hacen daño, o sea... No hacen daño al otro ¡Au! Estúpido murciélago Está lleno de murciélagos Hay demasiados murciélagos, a mí me da ansiedad Eh, ahí abajo hay muchas cosas, pero hay lava Aquí hay mucha lava, eh A ver... Espera ¿Cómo lo tengo alguna? Esto no me tranquiliza Espera, 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 espera Vamos a buscar... Espera A ver, por ahí... Por allí podríamos ¿Vale? O hacia la derecha ¿Vale? O hacia la derecha Si quieres... Veo más cosas hacia la derecha Y... Espera, pero tal por aquí arriba Es que estamos muy bajos Y realmente ahora nos viene bien, por ejemplo, encontrar objetos mágicos y cofres Si consigo subir Si, es que... No soy tan bueno con el gancho, perdona Yo tengo un máster Ya, yo no estudié mucho ingeniería de ganchos Yo... Yo... Eh, ahí hay un pedazo de mena de oro, eh ¿Sí? Vamos a ver A ver... No, 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 no Voy a morir Verdad, gracias Pero no, no te mata, ¿no? Sí, a mí sí que me hace daño ¿Pero mucho? Eh... No sé... Si me pillan muy cerca, quizás pueda matarme No estoy seguro ¿De un toque? No... No lo sé La verdad es que no Con 240 de vida no lo comproba ¿240? Es que mientras bajaban contra varios ¡Jope! Cuando nos hemos perdido ¿Qué me ha dado? Hemos superado la luna de sangre ¡Qué difícil! ¡Oh! Ha sido súper complejo Lo único que he hecho ha sido ponerle paredes a las puertas ¡Ah! ¡Rompí tus bloques! Lo que da mucho pateo es la invasión de duendes Cuando empieza... ¡Venga la invasión de duendes! ¿Qué es la invasión de duendes? Eh... Muchos duendes Atacándote Muchos O sea, cuando digo muchos es muchos Pero cuando... Mientras estés en la mina no te atacan, ¿no? O también pasa en la mina Sí, hay unos que se transportan Y aparecen por todos lados, eh, o sea Es un coñazo Y hasta que no los mates no se acaba, si no me equivoco Joder Eso es lo que lo más pena Si no lo han arreglado Yo quiero vivir una mina... Una mina... Una lluvia de duendes A ver, la primera está guapa Pero luego ya... Tengo un vídeo en Youtube sobreviviendo una invasión de duendes De cuando eras jovenzuelo ¡Ah! ¿De cuando eras niño rata? No, yo no A ver, lo subió un amigo Ah, vale Pero bueno, sí Cuando eras niño rata ¡Qué guay! Todos tenemos una amarillosa etapa de niño rata Que... Odiamos recordar Pero no podemos... Bueno, quiero decir que ahora estamos jugando al Terraria Mira, tienes un croce Pero no somos niños, no rata ¡Ah! Cuidado 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 que no se te caiga la lava Espera Yo lo arreglo Ya está ¡Uy! ¡Ojo! ¡Au! Jajaja Espera que lo use Ya está Estoy tirando sin bombos Pues a ver si es verdad Porque te llevas un buen rato tirando Y no se te acaban nunca Siempre aparece alguna Es como el espíritu de una navidad Tío, yo no tengo Eh, mira Ahí tienes otro corazón ¿Dónde? ¡No! Mierda Cuidado que hay lava Que no lo había visto ¿Dónde hay corazones? Bajo O sea, más para abajo Oh, es verdad ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Mientras no la miremos ¿Estamos a salvo? Sí Deberíamos Bueno Y si suicidio en la lava También estamos a salvo ¡Hala! A ver la medusa Vale, ahora O sea, ¿que ha hecho suicidio en lava? Sí Ha venido por nosotros Y había un bar de lava Y lo han cruzado andando Como... Como si nada ¡Hostia! ¡Joder! Que no veo una mierda Es que ¿por qué se me activa la pistola? No hay nada ¡Joder! Quiero ver las... ¡Eh! ¡Cofre! ¡Eh! ¡Dame cosas! ¡Eh! ¡Nube embotellada! O sea... ¡Más cosas! Quiero verlas ¡Quita de en medio! Hay pociones y fletas Hay pociones y fletas ¿Por qué siempre llegas antes que yo a estos sitios? No me dejas ver el cofre Eres un cutre Esta relación no va a ningún lado, ¿eh? ¡Cuidado! 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 ¿Qué? Que hay lava por ahí cayendo Cayendo ¿Cayendo? ¡Mírala! Pero no está cayendo Sí, o sea... Bueno... ¿Dónde estás? Debajo ¡Hostia! ¡No te voy a ir! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tunsteno! Otro cangrejo que suicidio Sí, sí, los bichos se tiran a la lava sin ningún reparo, ¿eh? Cuidado que hay lava ahí, o sea... Eso es lo que te estaba diciendo, tonto, las tres ¡Hostia! ¡Es que están las balazas! Ten cuidado ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado! Por lo menos se suicidan Porque el limo no se suicida, ¿no? Es demasiado grande Creo que no llega a tocar al lava ¡Mierda! Una trampa Eso sí que duele ¡Hostia! ¡Hijo de puta! Ten cuidado Wow Ya me lo cargo yo Con mi... El poder de mi magia ¡Eh! ¡Oh! Estoy roto Ah, toma Eh... Espera, no tires nada aquí, por favor Es que no sé dónde está la estrella No sé si te la ha dado o si te la he... Eh... No, 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 no La te quito, la te quito Debes estar en un cofre Cuidado que hay una trampa Ah, pero eso no quema esta lava Eso no, eso no La que está así como cayendo No Sí, ah, pensaba Pensaba que sí No hay nada de financiarlas Te queda mucho por prenderte Yo que sé, tío Es lava Sí, pero... Es... 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 Es terraria Si la lava está cayendo no queda Sí, mucha sí, eh Bajamos hacia abajo Pero cuidado Sí Con cuidado Con... Con mucho cuidado Esto puede salir mal, eh Eh, minerales Puede salir muy... Yo es que... Es que... Podría arriba piedra, ¿sabes? Arriba, pero sí, por ejemplo Por encima Sí Bueno Por si las moscas, ya está Otra... Otra medusa que se ha suicidado Sí, está bien Vamos a conseguir el logro de matar 50 medusas sin matar ni una Sin matar ni una Yo no he matado ni una, eh ¡Oh! ¡Cofre! ¡No! ¡No! ¡Yo primero! ¡Quita! ¡No! ¡No! ¡Mierda! No he cogido nada todavía Todavía Echale un ojo O sea... Bandana de regeneración Regenera la vida poco a poco ¿La quieres? No está mal Píatela si quieres Es que tengo eso La cambiaré por la brújula que es un poco inútil Hostia, yo ¡Oh! ¡Tengo dinamita! Brujo ¿Tengo hacia la derecha? ¡Eh! Tengo un antiguo casco ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Un casquito! ¡Qué guapo! ¡Ah! Es que es súper cutre Bueno O sea... Es... 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 Puedes superar a la cabeza de Catulu Ya está a lo mejor el ojo de Catulu Me queda una poción pero no tengo hueco en el inventario ¿De qué es? Ehhh... Recall... Y... invisibilidad Hombre la invisibilidad está guay ¡Nada! La dejaría ahí Lluvia de Slimes ¡Jope! Joder ¿Tiene algún fenómeno meteorológico lógico este Terraria? No Pero Lluvia de Slimes Que caen en la de arriba En la casa Bueno, por todo... por todo el nivel del... Al aire libre Vale, vale Bueno, no nos afecta ¡Madre mía! Mi casco... es de un cutre ¡Mira eso! Trampa de dardos, tengo Eh... ahora has picado por ahí Sí Luego podemos montarlos en algún lado Tapa de presión... Cave Bad Banner ¿El qué? ¡Ah! Eso te lo han dado por los 50 Son... Ah, es un... vale Es un estandarte, ¿no? Contra los... Sí, lo puedes poner en casa y decir He matado 50... Lo pondremos Musteramos el juego Tenemos que hacer una casa guay en algún momento Eh... sí Fuera de directo Sí, sí O sea, claro Es un episodio dedicado solo a eso Buah, yo veo que al final de estas navidades Vamos a tener la armadura esa del hombre... La de interrogante, ¿no? Es que el problema es que una vez que empiezas... Sí... Hombre, yo tendría que irme a cenar enseguida, pero no ¿Qué? Ah... No hay media por ahí y ya me tengo que ir a cenar Les he maldado comprarme Ya que ahí me veo encerrado... Veo que no voy a poder salir... Tú vas a tener que dejar de aprovecharte tu enfermedad Les he mandado comprarme una mensualidad del WoW ¿Una? Mensualidad del WoW ¿En serio? Es que, a ver... No puedo salir de casa apenas No puedo hacer nada más que jugar... Y jugar... Y jugar más Y además ahora que llegan las vacaciones de Navidad Empiezo ahora Y acaba el... Si lo activo hoy Acaba el 6 de enero la mensualidad Entonces... Es como... ¡Madre mía! Mira que mina de ti ¡Hostias! ¡Hombre! Si no fuera porque no nos llevamos mucho tiempo... Pero siempre viene bien O sea, no puedes no picarla O sea, es imposible pasar de ahí ¡Hombre! Ahora realmente estamos avanzando rápido Ahora luego cuando empecemos con los... ¡Espera, hay oro! El oro sí que lo necesitamos Sí El oro sí Viene de puta madre Ahora luego Vamos a conseguir más o menos... Nos vamos cada uno para un lado Para conseguir madera Y así ya tenemos Para pillar... 500 de madera cada uno O sea... Madre mía Poco bestia, eh Es que así luego no hay que volver a por más madera Eso te dije yo muchas veces Es que siempre voy con falta de madera Y para todo... Para muchas cosas necesitamos... No tienes madera de líder ¡Ah! Patum Para ampliar la casa y todas esas mierdas Cuidado ¡Tumsteno! Hostia, mira, estamos acercándonos al infierno ¿Ves? ¿Ves el cambio de aire? ¡Ah! ¿Eso es el infierno ya? Debería serlo Me parece Antes no era así Pero... ¿Pero podemos bajar o no? Si, podemos bajar El problema es que vamos a morir Eh, hay una caverna Si, es en las casas del infierno Pues vamos a bajar a verlo Ya cuando estés a punto de morir Te lanzas el escudo Y vamos para casa El espejo Espera que lo ponga... Espera que lo ponga en el inventario Buena idea Te explico Hay cofres Pero necesitas llaves para abrirlos ¡Ah! Hace falta de llaves Son cofres negros Si no me equivoco Y necesitas llaves negras Que no... ¡Oh! Me han dado el logro el infierno Eh... Y los murciélagos quedan ¡Ah! Muy bien A ver... Vale aquí... Estas vasijas dan muchas bombas Lo digo porque... Quiero romper alguna La musiquita me ha empezado a dar miedo Hostia, creo que tengo que desactivar la música Le hecha de fuego infernal Me gusta Y este mineral... Osea este es el mineral infernal Para aceptar el equipo Cuando lo rompes suelta lava Osea que es muy peligroso Tu ves un... No voy a picarlo Y te... Y te empieza a llover lava Mira... ¿Ves ese demonio? Si... Hay otros iguales pero con un guía encima Eso es tirar el muñeco de la guía Y ese koala es... Una mierda Me estás empezando a asustar Ah, ah, ah Ese koala no mola porque se... Que el demonio tira cosas Si, si... Morada Vamos para arriba ¡Mana! ¡Ah! Ya se me ha gastado el mana A ver... Voy a fundir ¡Vámonos! Tengo cierto, tengo otro cárcel ¡Ah! ¡Que siga lloviendo en limos! Ya veis ¿En serio? ¿Seguimos en temporada de lluvia de limos? En temporada... Hombre, pero este no puede entrar en casa ¡Hostia! Vamos a aprovechar para farmear lava No había caído Me cago en la puta Yo no sé si tengo hueco para guardar lava Yo tengo... Yo tengo lava en el inventario Depende ¿Cuanta lava cabe en un... ¿Cuánto es...? Creo que es 999 Ah, muy bien Creo eh No estoy seguro Mola porque encima hace efecto como de nieve Ya ves Bueno... No... Realmente lo que estoy viendo es lava Si te fijas... Llueve en limos ¡Eh! ¿Dónde está mi limo? ¡Sí! ¡Aquí! Creo que no pueden llover limos, Raze Pero bueno... No, que llevan los... Los bloques de limos Los estoy cambiando Ah, vale Coño, es que realmente Hay un polvo de traducción por ahí Ah, vale Es que los limos se llaman babosas No lo voy a salir español No lo voy a salir bien No lo voy a salir bien ¿No puedo llevar más dinero? Ah, no, pero puedo llevar más mineral Ah, mineral Si puedes ir hasta, ¿no? Si puedes coger... Si puedes coger eso de ahí Lo que voy a hacer es... Vale, a platin... Ah, vale, platin... Digo... Dos platinos, etc. Era honore Va, va, va Más babas O sea, nunca hay suficiente Ay, no... ¿Qué ha hecho con el limo? No sé, pero están lanzando bombas ¡Ah! ¿He sido yo? Sí Te has cargado la maquinadería Ve, ahora la pones Ahora la pones Una más no duele ¿La tengo yo? No, esta Estaba ahí ¡Jope! Me está poniendo un nervioso Y ya va, va Y luego ya lo deja O sea... Bueno, yo me voy a poner así Al fin Mierda, esto no hace daño Espera ¡Oh! ¿Manda un logro por matar a un... Rosa? Uh... Yo estoy lanzando nieve Eh, con tu pistola lanzanieves Lo que morir es que la munición es fácil de conseguir Bastante Y... ¡Morir! ¡Por el poder de la magia! Pero aún no tenemos armas guays O sea... Verdad, pero mi bastón... Mi bastón mágico es increíble en lo siguiente Hombre, realmente no somos muy poderosos A ver, quita mucho, pero tarda muy poco O sea, que se gasta enseguida Ya, pero porque ahora no tienes que asignar Realmente cuando tienes más... Oye, yo tenía mucho... Yo tenía limo Que era lo que estaba usando en... Sí Y no sé... No sé... Mira bien... Yo tengo 74, pero que lo he picado antes O sea... Bueno... No, que no tengo más... ¿Cuándo tenías tú? Pues me quedarían como... Eso... 70, 80 Bueno, no sé... Toma la venta No, da igual... Cámbialo, oye tú, si ya está Es que... Vale, pero es que tengo el inventario lleno Ahora lo cambiamos Vale, a ver... Cierra... Cierra la puerta de casa Me parece bien... Ya tengo bastante vaga Se acaban los limos por hoy Me cago en la leche Vamos a empezar a fundir Eh... ¿Hemos picado cobre? Mierda ¿Cobre? ¿En qué momento? No me da cuenta... Yo suelo evitarlo, pero... Es que tengo otra vez bombas No sé dónde las hago ¿Realmente? A ver... Pensaba que había picado más He conseguido muy poco mineral Eh... Ah, vale... Lo que he conseguido mucho steam Cago en veo Pensaba que tenía más mineral A ver... Vamos a guardarlo aquí Aquí... No... Sabes que hay un botón para stackear lo que tengas, ¿no? Lo de quick stack, zuner bridges ¿Ángel? Dime... ¿Sabes el botón... Donde acaba el inventario Que está el... Como el... El cuadro de la basura Sí Hay un cofre, ¿sabes cómo funciona, no? Guau... Pero... ¿Qué? ¿Pero qué ha hecho eso? Eh... Stackeas todo... O sea, por ejemplo Si tienes... Y lo guarda en los cofres... Y lo guarda en los cofres cercanos Sí, sí Si en un cofre hay lingotes de metal Te los guarda ahí con ellos Guau... O sea, si no hay... Si no hay lingotes... Caca O sea, si hay... Te lo guarda ahí Así con todo Guau... He flipado, ¿eh? Hostia, si tengo un casco de minero De minero... No lo había visto Me lo habrá soltado un minero zombie Pues si te lo vas a poner, dame... La cabeza de Cthulhu No, no, no Me lo pondré en el casco de oro O sea... Sí, muere Porque en el... Aquí en el de funcionalidad no va O sea, no sé si me explico Sí, sí, sí No hace nada Solo es visible No da luz ni nada Ah, ah, vale Ah, o sea, vale Madre mía, pero cuánto limo Hostia... Bueno, si me disculpas... No, no te disculpo ¡Hola! Slime Staff, ¿qué es eso? ¿Bastón de limo? ¿Qué hace? Por favor, dime que no invocas limos Invoco un limo de bebé para luchar por usted ¡Hala! Tengo una mascota limo Lo que no sé es dónde está Pero esta pelea ¡Ah! Nos lo han dejado en la puerta ¡Ah! ¡Ah! Oye, como ha podido crecer una seta ahí arriba Pero si todavía no tenemos ni para hacer una sola estrella Es que no caen casi ¡Mírala! ¡Mira cómo mola! ¿Qué guapo? ¿Es eso? ¡Sí! ¡Mira cómo pelea! ¡Hala! ¡Ata! Una vez que acaben los limos Deberíamos conseguir mucha madera Uno para cada lado ¡Joder! No puedo abrir la voz Vamos a picar esa estatua de mierda Dime que he muerto ahí Tengo una estrella de mana ¡Ja! ¿Ya? ¡Sí! Teníamos tres ya, eh La siguiente para ti, va Vale Tenemos una Ya puso la ya, o sea No, no, no Que digo que nos... Ah, me han dado el banner de los Blue Slime A mí el de las verdes Vamos a ponerlo ¡Vale! Eh, no me dejan engancharlo Ah, se ponen arriba ¡Hostia! Cada limo da mucho oro Mucho, eh ¿Mucho? ¿Un oro cada limo? No sé ¿Tanto? Pero solo tengo... No sé dónde se guarda ¿Por qué? ¡Jope! Vale, no, no sé ¡Se pierde en la puerta! Se ha buggeo Solo dan 25 Cobre, decía yo Se buggeo, güey No, a mí me da uno de oro Y cinco de plata Pero no sé dónde está O sea, porque en el inventario Solo tengo un... Un oro Ala, ¿sabéis que puedes lanzar las monedas? ¿Cómo? Pero... Porque pone moneda de oro Ciento un daño... Ciento un daño de distancia O sea... ¿Ciento? ¿Ciento uno? Tiene que haber un arma de 11 monedas Sí ¡Hostia! Ciento uno es bastante Bueno, no está mal... Está bastante, eh ¿Ciento uno? Las flechas no hacen tanto Ya, hombre Es que... A ver qué flecha vale un oro Dios, estoy... Ay, casi mato a tu limo De las coquedas Tiene una... Está feliz Concretamente Una flecha normal de madera hace cinco Vale No tenemos nada de platino, eh Ya ves Es una mierda No me he escuchado tanto, mi mierda ¿Has fundido todo lo que tienes? Sí ¿Cómo vamos? Absolutamente todo Yo lo he guardado todo ya de allí Pero no sé cuánto tenemos exactamente A ver... Poción de atrapables... Esto es... ¿Qué tenemos la niñez en el inventario? ¡JUDIO LA Mierda! A ver, voy a ver si puedo fundir más Puedo fundir más, eh Ah, bueno, funda todo lo que puedes O sea, todo lo que haya por ahí No, pero porque los cofledas Alguien ha guardado todavía Más minerales Pulsándolo de stackear Si no me equivoco Pero hay mucho Sí, puede ser ¿Cuánto hay? Veintiocho de tin El cobre Cinco de oro ¿Cuánto limo, tío? ¿Cuánto para llover? Cinco de oro... No, ahí no hay mucho Bueno, pero es algo Es tacheado algo verde que no sé qué Joder Mierda Tenemos mucho... Pink Hell A ver, colega ¿Qué puedo hacer con el Pink Hell? No lo sé A ver, pregúntale a este hombre Antorchas de... ¡Oh! Un cocktail molotov Ven aquí, ría Puede hablar con los dos a la vez Qué puto No sé cómo lo hace Es un genio Vale, necesito el... Tenemos que conseguir el Globos O sea, esta no pes Mola, lo dejas un rato Y cuando esté lleno de Slimes Sales Oye, la zeta aquí arriba ¿La has puesto tú o...? Sí ¿A que es mona? No está mal Oye, esa lámpara de araña aquí puesta Es como... Como... Como, no sé Muy llamativa Es que no tenía dónde ponerla No quería llevarla al inventario Vale, nos hacen falta muchos minerales Bueno, realmente A ver... Sí, pero para hacer... Sí, pero... Vale... Es que el problema es que tenemos la puta lluvia de limos Joder Ese no es nuestro problema Eh, el rey limo Vale, vale, vale ¿Es un boss? Eh... Es un... Una especie de boss Es el más fácil ¿Y dónde está? Buena pregunta ¡Aaah! ¡No! Creo que ya lo sé Creo que ya lo sé ¿Pero qué dices? Creo que... Aléjate un culo Creo que ya sé dónde está Que si te fijas dentro hay un ninja Pues... Se está metiendo en la... ¡Aaah! No sé qué cojones ha hecho ¡Korei! ¿Qué está ocurriendo? Es que por qué ha aparecido dentro de casa Joder ¿Por qué ha entrado en casa? Vale, ya lo ha sacado fuera ¡Pero qué narices, Korei! ¡Hijo de Cthulhu! ¡Yo quiero eso! Bueno, vale, vale Tiene... Tiene... Tiene lógica ¡Korei, que es muy grande! ¡Ja, ja, ja! Estoy intentándolo Joder Muere ¿Esto qué es? ¿El final de la ayuda de Slime? Toma... Sí, tómate una poción Tendrá bien ¿Voy tan mal de vida? Ah, sí Sí, sí, estás a punto de morir ¡Yo también! ¡Hostia! Es que creo que reaparecemos con la mitad de la vida Por eso no le... No le... No le presta atención No tiene la mayor... No, no, no Parece muy complicado ¡Ah, ah, ah, ah! Hombre, menos... No, no es un campeón muy complicado, eh Es el jefe... Es el jefe más fácil De... ¿De Terraria? Sí Pues a mí me ha dado un susto de la leche ¡Ja, ja, ja! Es que ha ponido dentro de casa Es que he dicho ¿Dónde está el Rey Limo? ¡Bum! Aquí... Sí, sí, ese será un momento épico en el vídeo Tienes que meter una aquí a esta Joni, tío ¿Dónde está el Rey Limo? ¡Está Joni! ¡Ya muere! Es que... No cabe en la puerta Pero se puede materializar dentro de casa ¡Es verdad! Eso es lo que hacía ¡Tía! ¡No! ¡Gracias! Me ha abierto la puerta Ábrela ¡Muere! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ha dado el traje! ¡Ha dado! Espera, da unas cuantas cosas Un solidificador Lo voy a poner aquí fuera Que no sé qué mierdas es ¡Venga! ¡Píllalo! ¡Que lo he sueltado! Sí, lo tengo Se utiliza para elaborar objetos Por lo donde sea A ver qué hace No es que no tengo muchas cosas Ahora mismo No, no se... No se ve que haga nada Los pantalones de ninja ¡Ay! Me los he tirado hacia el otro lado ¡Ahí! ¡A tu derecha! ¿Dan defensa? Ah, sí 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 Igual Pero relativamente poco Sí Bueno, eh... Pero... ¿Me has dado todo el ninja? No, sólo... Cada arreglimoso tiene una cosa ¿Really? Sí O sea, tienes que matar tres para... Que cutre Pero hay más formas de... Hay más formas de invocarnos Que cutre Venga, vamos a por el destructor de mundos Me cago en tal Madera Primero, madera Y... Y... Madera Eh, una estrella Esas dos... Habitaciones... Utilizables Vale Porque dentro de una... O sea, matando al destructor de mundos Invocándolo vamos a conseguir más de fuego Entonces va a venir el... El hombre que te vende... Balas y David Y todo así Vale Voy a por madera, eh Incluso siendo... Incluso siendo de noche Yo hacia la izquierda y yo hacia la derecha No pasa nada, aunque se denote Eh, yo estoy... Bueno, sí, yo estoy yendo hacia la izquierda Sí, sí Pero aquí hay desierto En el desierto no hay madera, ¿verdad? Eh... No, creo que no Pero los árboles que pillas, tampoco Pero que no hay más Estas O sea, que ya está Hay un desierto y hay una... Hay una cosa... Sí, sí, pero... Pero luego sigue, eh O sea, no es todo desierto Hay una montaña gigante Ahí se hace de día Dios mío Lo que mola es que los zombies en la nieve Llevan... Mierda de esta de... Joder, esquímane Zombies en la nieve Zombies nazis Yo tengo ese juego ¿Mindnazis es para el juego? Eh... bueno Zombie Army Trilogy Ah... bueno ¿Tienes los tres? Sí Pero... me compré ¿Has creado ya el Zombie Army 3? Es que no... No se puede comprar suerto Sí... yo tengo la trilog... No sé... Pues sí... Yo he matado a Hitler ya En el... Bueno, a ver... No me lo he llegado a pasar Pero... podría ¡Eh! Hay un escarabajo ¡Hola! ¡Mierda! Hormiga León Hostia... La Hormiga León Pero... Es muy grande No sé, tío Este casco no me convence Aunque solo este parasocial es bufeo A mi no me va... Nunca... Es que no sé que aquí está este casco El de Cthulhu Yo quiero un casco del cerebro de Cthulhu Hostia, el cerebro de Cthulhu Yo quiero un casco del esqueletron ¿Del...? Ah, del esqueletron Bueno, realmente no Quiero... No sé Ah, la Hormiga León dispara Mierda, el problema es que estoy cogiendo Distintos tipos de madera Pero bueno, sigue siendo madera Pero... Es madera, ¿no? Sí, sí Lo que pasa es que cambia el color un poquito de las paredes y eso Pero luego la conviertes y... No es... La misma? No... Es... Por ejemplo... ¡Eh! Llega a una zona morada ¿Morada? Ah, vale... Eso es pudradumbre Por ahí están las... Luego... Ahora luego vamos Pero... Puedo seguir... ¡Ay! La madera es rara Sí, hacia la izquierda No... No cojas esa madera Eh... Eh... He llegado a... Esto puede que sea... No sé qué... No... Vale, es un templo... No es el templo... Vale, es cierto... Es un templo normal y corriente Un templo... Un templo... O sea... Es como unas... Las mazmorras del desierto... Ah, sí... ¿Qué? Un cuervo... Un buitre... Ahora tengo... Ahora tengo... Tengo que enseñarte una cosa ahora después... Ah, 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 ah... Muere, bicho... Un buitre... Un buitre... Un buitre... Un sombrero... Un sombrero... Quizás... Por favor dime que no tienes un sombrero en forma de pene... Nooo... Ojalá... Estaría... Lo llevaría a puesto... Hostia... ¿Por qué...? Este templo se ha inundado... A ver... Porque tú encuentras cosas chulas como templos... No, pero no tiene... No tiene apenas... No vale... O sea... Tenía un cofre... Sí, pues yo llego a la podedum... Y me tengo que volver... Ahora enseguida voy... A ver... Voy a bajar... Por aquí... ¡Mierda! ¡Mierda! He tirado en la bomba otra vez... Caguen... No mueres, ¿verdad? No, no, no... Vaya... Vaya... ¡Corre! Pequeños altamontes... Vale... Me ha convertido en piedra... En una medusa... A 200... Está... 20 metros por debajo mía... ¡Oh! ¡Que hay una libérula gigante! Ármalo en Swammer... Está en inglés... O sea que será de la actualización... Esta actualización está guapa... Joder... Me has comido a la puta medusa... No puedo pegarle... Porque no para de convertirme en piedra... ¿Puedo ir a por ti? Me refiero... ¿Puedo ir a ayudarte? No hay nada... O sea... No vale la pena... Ya, pero como yo no puedo conseguir madera aquí... O sea... Ya he llegado hasta el final... Ah... ¿Sí? No te he dicho que hay podredumbre... No, pero sigue habiendo cosas... El final se acaba... Con mar... ¡Ah! Que la podredumbre se acaba... Sí, claro... Es otra zona... ¡Joder! Me cago en la leche... Pensaba que terminaba ahí... No... Si no me equivoco... Termina con un pequeño mar... Y en ese mar hay cofres... No sé si... Luego podemos ir... Con las pociones que tenemos... Deberíamos tener... De respirar bajo el agua... No sé... No sé... No sé... La vi... Dije... Una buena idea... Esto... Es una buena idea... ¿Te puedes creer que he abierto tres... Tres cofres... Y en los tres me han salido la... La... Los zapatos estos con pinchos... En los tres, eh... Seguidos... No lo entiendo... No sé cómo he terminado aquí... Pero es que una cosa he llevado a la otra... Y... No te veo... Yo tampoco me veo... ¡Madre mía! Están lejísimos... Están lejísimos... Un segundo... Silencio... Mírame... ¿Qué pasa? Alejandro... Que te aflige... Ha cortado... ¡Hola! ¡Ja! Me cortió... Me silencio... Wey... No pasa nada... Ahora es cuando voy... Y lo mato... Y le he robado todas sus cosas... Y me pongo por fin... El casco de Gatulu... Por fin será mío... ¡Ja! 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 ¿Cuantos árboles se ha dejado? Y eso que era el... ¡Este es el que decían coger madera! ¡Madre mía! No es que se ha dejado árboles... Es que no ha cogido ninguno... ¡Ya estoy! ¡No es que te hayas dejado árboles! ¡Es que no ha cogido ninguno! Sí, lo que pasa es que me he metido por el templo ese que no sé si habrás visto Sí, he llegado justo a las puertas Ah ¿Hay algo? Eh, no Bueno, un cofre, ahora te enseño lo que ha salido y a lo mejor te lo puedo dar Me han salido ahora, después de tanto rato, las garras de trepar ¿En serio? Ok, ahora si las combinas ¿El templo llega hasta algún punto? Sí, hasta... acaba enseguida y te lleva a una cueva, ¿dónde estás? Eh, bajando por el templo Ah, si quieres subir ya lo he vaciado, ya lo saqueado Ya, pero quiero verlo Vale, no tiene Ah, vale, llega hasta una cueva ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! ¡Ha vuelto! ¡Eh! ¡Eh! ¿En serio? ¡Está vivo! ¡Hostias! ¿En serio? A ver qué hace Ha venido Oye, no quiero decir nada, pero está agujereando cosas Está haciendo un túnel muy grande y muy rápido ¿Dónde? ¿En casa? No, un poquito a la derecha Y está poniendo mineral raro ¿Lo estás viendo? No sé qué mierda se está haciendo ¿Qué es eso? Ah, pero que estás a su lado Espera, espera, que voy, que voy No sé qué cojones se está haciendo ¿Qué hace? No sé qué... ¡Ha venido! ¡Ay, me estoy emocionando! ¿Qué cojones se está haciendo? Ese es mineral de este del templo No podemos romperlo No, 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 no lo pica, no lo pica Que no se puede, no se puede ¡Pica muy rápido! Ya, con el... ¿Qué va a hacer? Oye, no ir a invocar a un bicho que yo he visto en Terraria Que es como un... Un golem Un golem, ¿no? Creo que no, creo que eso hay que invocarlo en el templo, templo Pero tengo la sensación de que quiero hacer una caja Y dentro poner algo valioso No fastidies Pero como la caja no se puede romper No se la capaz Eh, no sé si no, ¿qué más va a querer hacer ahí? Yo me imagino que está todo el día en su casa pensando Estos chicos, tan pringados ¿Qué están haciendo? Voy a marearles un rato Sí No, está bien porque ahora sé que es follower Se entera de mis directos Oye, ¿ves una cosa ahí brillando ahí abajo? ¿Abajo o dónde? Ahí abajo, ¿ves una brillando aquí, abajo? Ah, eso deberán ser o plantas brillantes o algún mineral que puede brillar ¿Qué hace? Mira ese pico Hostia, qué guapo Va muy lento ese pico, eh Tengo miedo de lo que puede hacer ahí ¿Estamos ahí mirándole como dos pedazos de tontos? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? What the fucker Tengo, tengo No sé qué cojones está haciendo Pero tiene pinta de que va a hacer una caja Llámame, loco ¡Oh! Lo ha hecho Lo ha hecho ¡Corre, corre, corre! Hay que cogerla Antes de que... De que lo tape todo ¡No! 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 ¡Oh, tío! ¡Venga! ¿Funciona? ¡No! ¡Oh, venga ya! ¡Casi! Estaba muy preparado, eh ¡Maldito bastardo! ¿Quién es el cambre? ¡Ahora tengo que abrirlo! Tiene que haber de todo Y de que... Bueno... Aún no había puesto Creo que hasta que... Estaba dejándola bien para que no podamos abrirlo Hasta que tengamos un pico que lo pueda romper ¿En serio? ¿Desde cuándo es este nuestro tutor de videojuego? ¿Desde cuándo él decide lo que podemos o no hacer? ¿Cuándo estamos preparados o no? Ahora se irá, ¿verdad? Tiene toda la pinta de que se irá ¿Pero cómo va a salir de ahí de él? Es desconectándose Pero... Pero no puede teletransportarse Aunque tire... Vale Es decir, si apaga el juego Si apaga el juego reapare... ¿Qué te ha hecho? Nada... No puedo entrar ¿Como que no? ¡Ah! ¡Maldito cabrón! ¡Ah, vale! Ya sé cómo ha salido ¡Maldito sea! ¡Qué rabia! No puede ser verdad que haya hecho esto, tío ¡Es que lo estaba viendo! ¡Pero cómo se puede ser tan cochino! ¡Cómo se puede ser tan bastardo! ¡Qué bastardo! ¡Joder! Es que... ¡Ah! ¡Qué frustración! ¡Ah! ¡Qué frustración! ¡Ah! ¡Pero qué asco de hombre! ¡Y se va! ¿Tal como viene se va? No, sigue aquí... Está haciendo más gordo la caja para... ¡Joder! ¡Hombre, da igual! En cuanto podamos abrirla... Oye, la dinamita no destruirá esto, ¿verdad? Creo que eso no lo destruye nada... La dinam... ¿Y cómo él puede destruirla? O sea, con picos... Los picos máximos... Los picos máximos... O sea, de esos tiros... Cosas guapas guapas... A lo mejor con el de... Con el de... Con el de matar al destructor del mundo se puede... Ahora o luego lo comprobamos... No lo sé... ¡Qué asco de hombre! Es que... Es que... Es que... ¡Mira eso! ¡Joder! ¿Cómo se puede ser tan guarro? Ahora cuando se vaya... Pruebo... Pruebo con la dinamita... Hostia, un segundo... ¡Ay! Se ha vuelto a ir... No pasa nada... ¿Pero cómo se puede ser tan guarro, tío? De venir aquí... Destruir nuestros sueños y esperanzas... Que sepas... Querido interrogante... ¡Mira eso! Que sepas... Querido interrogante... Que te odiamos por siempre... ¡Mira eso! ¿Y? ¿Y? Podría... ¡No! No, no puedo... Iba a ir por el otro lado... Bueno, vamos a hacer agujero... Aunque sea... Vamos a tenerlo localizado... Esta zona... El problema es que esta un poco cerca de casa... A lo mejor nos molesta un poco... A lo mejor nos molesta un poco... What? Capaces de regalarnos esas espadas... No lo sé... Y meterlas en el cofre... Estolas de portales... ¿Lo esta metiendo en el cofre todo eso? Lo quiero... Lo quiero... Creo que nos esta enseñando... Todo lo que esta metiendo en el cofre... Yo creo que también... Que es lo que esta haciendo... ¡Mira un poco! ¡Pero cómo se es tan cochino tío! ¡Maldito bastardo! ¡Cómo se es tan cochino! No... ¡Aaah! ¡Aaah! Pero cómo se... ¡Aaah! Pero cómo... ¿Está diciendo algo? ¿Que esta fe... Seguro que si... Que si me pongo a picar mil años... Lo acabaré quitando... ¡No! Tío, es que soy retrasado. Tenía una función de agujero de gusano, pero no sé cómo funcionaba. ¡No! Lo intento con la dinamita. No creo que vaya a funcionar. Es que podemos hacer un agujero muy grande en casa. Quiero tener cuidado. Hostias. Métela ahí. Es lo que voy a hacer. Es que lo ha puesto cerca de casa. Para que no utilicemos bombas de destrucción. Si, ¿no? Tiramos una bomba nuclear. ¿En serio? ¿Se puede ser más gorrino que lo que acaba de hacer este hombre? ¿Se puede odiar más a la humanidad? Es que no sé cómo funcionan las putas... Vale. Tengo la bomba, ¿eh? ¿Listos? ¡Saltas el de ahí! A ver... Nada. Oye, pero... ¡Maldita sea! Nos ponemos a picar hasta que se haga de noche. No podemos. Te deja de picar. ¿Sí? Sí. A mí antes me ha dejado de picar. ¿Ves? Te deja de picar. Hay un momento en que si no puedes picarlo, te deja de picar. Mira lo que te interesa. Mírame. ¿Qué es eso? ¿Un casco de qué? De faraón. Y el vestido. Hombre. Más guapo que el maldito casco de este de metal es. ¿Cuánto defensa da? Ah, vale. No da nada, ¿no? Nada, pero te lo pones en social. Madre mía. Madre mía. No sé si es una mejora, ¿eh? Es un tanto feo. No sé qué decirte en cuanto a mejora. Tío. Vamos a conseguir picar guapo. Vamos a poner esto. Bueno, vamos a tapar estas paredes. Vale. Tienes madera. Pero cómo... Ay, pero cómo se puede ser tan gorrino. Es que... Uff. Joder. Joder. Qué asco de hombre. Voy a echarle del directo. Lo voy a banear del directo. Puedo hacerlo, ¿eh? No lo enfurezcas. Por lo menos sabremos que hay dentro. Si está de viewer, puedo echarle. A ver, está de viewer. A ver... Está de viewer. Nada, da igual. No, vale. No le voy a echar ni nada. Ay, pero qué ma... Ah. Vale, voy haciendo camas y estas cosas. Ya. Tomaré para arriba. A ver. Mesas, dirás. Sí, sí, eso. Perdón. Perdón. Un momento. A ver. Tenemos mucho dinero, ¿eh? ¿Conei? Alejandro. ¿Dónde estás? ¿Se te ha colgado? No se nos ha caído Skype, ¿no? ¡Ay, se nos ha caído Skype! Ah, vale. Ah, no. ¿Entonces? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tío, dime cosas. Me das miedo. O te pones en plan misterioso. Ah, vale. Ah, entiendo. Te comprendo, bro. No pasa nada. Yo, como no tengo que con... Con... No contesto al mío. A ver, bueno. Vamos a hacer lo de... Ah, está. Queamiento rápido. Y en la parte de ores, vamos a poner los ores. ¡Oh, un diamante! No, ahora en serio... Interrogante. Eres un cabroncete. ¿Pero cómo hagas este? ¿Nos haces eso, tío? ¿Cómo eres capaz? Ya estoy. ¿Qué cojones has hecho en el piso de arriba? ¿Cómo vuelves a madera? Sí. ¿Eh? Es la de... La Navidad. La del invierno. ¿La Boreal? Sí, la Boreal. ¿Cuando haces los bloques de madera son así? Sí. Ah, o sea, porque se llama madera boreal. Mandibula de hormiga león. Toma ya. Eh, vale. Voy a poner las paredes yo. Sí, sí, yo hago... A ver. Yo ya me ocupo de eso. Dos mesas... No, cuatro. Cuatro. Hay cuatro pisos. Vamos a hacer cuatro del tirón y... Sí, sí, sí. Realmente más... Mierda, me he quedado sin madera. Sin pared. Porque no tenemos más mesas de clase. Joder. Había que poner una. ¡Oh! Una estrella. Alza... Alza ahí arriba... La plataforma también. Ya que estás... Que no lo has puesto. Eh... El candelabro este aquí molesta, eh. Bueno, ¿sí? Sí. Me temo que... Puedes quitarlo. Me temo que sí. ¿Cómo lo quito? Con un martillo. Vale, vale, vale. No, quitándola de arriba. También se puede. Bueno, ya que estoy voy a poner el techo de arriba de Boreal. Vale. Joder. No me llega nunca. ¡Hostias! Ya está. Eh, pásame esa madera. La necesito. ¿Cuál? Sí, la vamos a plantar. La normal. No. ¿Esa de ahí? Toda esa. A ver. Un poquito más, si tuvieras. De toda manera normal que tengas. Eh... Tengo, 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 tengo. 171. Hostia. ¿Normal? Ah, pues te vas a pasar un poco. Sí, sí, sí. Toma. Oh, sí. Es que no tengo y no puedo... No voy a hacer el último trecho de pared de otro color. El interrogante tiene que estar riéndose de nosotros ahora mismo. Maldito, cabrón. Hombre. Me gusta saber que está suscrito y que nos ve en los directos a veces. Hombre. Pues son buenos. Significa que podrá venir más veces a trolear. Y a reírse de nuestra nube. Maldito, cabrón. Vale, pues tenemos dos casas más. ¿Son todas habitables? Sí, sí, sí. A ver. Compróbalo. Esta... Oye, aquí falta una puerta, ¿verdad? Y... Creo que te has dado cuenta tú también. Ponle una puerta. Pon tú en un bloque de madera normal. Yo no tengo. Vale. Ahí. Ya está. Ahora enseguida vendrá la... La ninfa. Y... Debería. A ver. Habitable. Deberían. Habitable. 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 Perfecto. Vale. Vamos a ponerme uno de carne. ¿Qué dices? Ahora mismo, ya. No sé... No sé por qué nos estamos viendo. Sígame. Espera, 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 espera. Voy a llevar. A ver. Si vamos a ir a por el destructor. Pociones. ¿Quieres una estrella de maná? Sí. A ver, quiero. ¿Luego la usarás de algo? Sí, sí. Toma, para ti. Ahora, cuando conseguamos los objetos, vamos a conseguir varios objetos mágicos. Vale. Vamos a intentar... Conseguirlo sin la ninfa. O sea... Sin la ninfa. ¿Conseguir qué? Matarlo sin la ninfa. ¿Pero a quién? Al... ¿Buro de carne? ¿Buro de carne? ¡Ay! Ya me has pegado. ¿Al destructor? Sí. Espera a que coja alguna poción de defensa o algo. Buena idea. Que tenemos un montón y... Tenemos un montón y nunca las usamos. Espera, hay una... Hay una... Hay una tumba que dice que fui asesinado. Tengo que destruirla. Para destruir las evidencias. Hay que quemar las pruebas. Me faltarían flechas. ¿Cómo se craftean? Y... Compraslas al vendidor. Ah. ¿Dónde está? Vale, en cobres. Y... Somos millonarios. A Wilbur. ¡Wilbur! ¡Dame flechas! Me estoy comiendo un caramelo. ¡Madre mía! ¡990! A mí no me quedan 670. A mí no me quedan 670. Creo que con eso voy bien, ¿no? Y luego con el limo puedes hacer las incendiarias, ¿verdad? No, con el... No sé cómo quedan las incendiarias, pero... Con algo se puede. Sí, con... Con antorchas. Vale, pues voy a hacerme la mayoría incendiarias. ¿Dónde sobran antorchas? Y... ¿Tienes limo por ahí? Eh... Sí, voy a usarlo. Sí, sí que es limo. Lo he estado seguro. Pues digo más incendiarias de platino. Con esto... ¿Qué? Oh, vale. Ahí va, va aquí. A ver, voy a fundir y lo jugamos. Eh. Vas a flipar, ¿eh? Vale. ¡Hala! ¡Antorchas de color! ¡Antorchas rosas! ¡Rositas! Una por... Por habitación. ¡Hostias! A ver, vamos a otra exclusión. Pilla. Eh... Espera. Toma. ¿Te pillo de qué? No hay opciones de... No sé si has cogido. Eh... No, no había cogido. ¡Me las he debido! ¡Las dos! ¡Ah! ¡Qué genio! ¡Genial! Toma. Te cago en mi puta vida. Eres un genio. A ver... El problema es que los que están protegidos por mineral... A lo mejor... Mineral demoniaca a lo mejor no podemos llegar. Pero los demás sí. Pero... ¿De qué me estás hablando? Eh... Del destructor de mundos. Pero... ¡Ahora lo voy a dar! ¡Vale! ¡Vamos a por él! Oye, estoy comprando muchas bengalas. Yo voy bien. Venga, a la aventura. Voy. Como los hombres. ¿Sabes que el vendedor vende cascos de minero? Oh... Da igual. Me gusta mi egipcio. No, pero para... Para la cova, que antes me los pedí para... Espera. ¿El oro es mejor o peor que la plata, entonces? Plata. Luego va el oro. Luego el platino. Vale. No importa. Nos hemos dejado algunos. No me equivoco. Pero bueno. El platino es el mejor. Pues como tengo oro... Con tu permiso me voy a hacer... Al... Al menos... Un algo de oro. Adelante. Sí, sí. Me acuerdo. Vale. Cuando quieras. Oh, ha venido la chica. Ah, perfecto. Ha venido Tatiana de duendes. Perfecto es la linza. Vale. Vamos a comprarle unos polvitos mágicos. Esto es como la coca, pero mejor. Ah, muy bien. ¿Pero dónde está? Buena pregunta. Ahora vendrá. Tranquilo. Ahora estará en el otro lado. Y como hay un... Por lo menos ya no sé si tiran pa'o. Hostia, es que lo que no sé... No viene, eh. Lo que no sé es como cojones... Ah, está... Está bajo. Mierda, se ha caído. Estúpido agujero. ¡Cuidado que le va a caer más! No. Vale. Tapa eso. Tapa eso. Tapa eso. Tapa eso. Voy, voy, voy. Espera, 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 espera. Ya está. Luego cuando nos miremos... Creo que puedo subir mágicamente. Guau. ¿Y qué le tengo que comprar? Polvo de purificación. Sí, pírate unos cuantos. No son muy caros, creo. Mierda, he guardado todo mi dinero en la bucha. Eh, vale. Y si le quieres comprar algo más, adelante, o sea. Tengo 30, pero ¿qué vende? No sé, porque lo que estás viendo no me acuerdo. Solo sé que vende polvos, lo demás. No, es que no veo nada bonito. Varita de tierra en todo caso, pero no paso. Ya está. Polvo de purificación. Me voy a pillar al 100. ¿Pero para qué sirve? Ahora verás. 100. 100. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, tío. Lo que tú digas. Tío. Bueno, le he comprado un puño de bellotas para replantar. Ya está. Ya me he comprado 100. ¿Contento? Ya. Un segundo. Voy a replantar. Deberíamos tapar ese agujero. Sí. Eh... Tengo... Tengo. Vale. Vale. Ya podemos perfectamente ir a por el mundo. Pero no podemos tapar el agujero metal a la ninfa sigue ahí abajo. Sí. Luego sube, creo. ¿Sola? Se se apañará. Cuando no miremos creo que se puede teletransportar a la casa. Seguro. Vamos a dejarlo destapado un momento y ya luego... De momento no puede caer nadie. Sí. Además ese agujero... Déjame hacer una prueba. What? Ha entrado. Está aquí. Ha venido. Ha venido. Está haciendo más grande... No. Está haciéndolo más cuadrado. Eh. Ha venido alguien también. Gimli. 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 ¿Nunca habías visto a Gimli? No. Es el demoledor. Mira. Ya podemos comprar bombas. No. Los nombres son aleatorios. Ah. Qué guay. Este vende bombas. ¿Pero qué hace este hombre? ¿Cómo se dice destructor de mundos? No lo sé. World Theater o algo así. World Theater. Tal modo importa mucho. Bueno, da igual. Yo quiero hacerlo sin él. Sin su ayuda. No, no. Entonces no tiene gracia. Si lo carga de dos espadaces. Seguro. Ah, vale. Va a traer a la chica. Que jefe. Va a traer a la chica con la porta al gan. Pensaba que yo. ¿Dónde está? Está allá abajo. La chica está detrás de él. Casi. Pasó de él. ¿La podemos empujar? No. Creo. No, no podemos. Pero ella no funciona. Adelante. No, pero que no funciona. Que la chica no se te la de transporta. Mierda. Sí. Sí. Oh, sí. Thank you. Madre mía. Está toda la tarde mirando el directo. Ah, que sí, tío. Yo no sé que este hombre no tengo cosas que hacer, eh. Joder. Es que lo está mirando todo. Este hombre... Es que es un chaval de siete años. Es muy probable, eh. El problema es que estando tanto rato, ¿quién ha venido más? A Edan. ¿Quién es? Él y el otro. No, no ha venido alguien más. Es... Ah. No sé quién ha venido. Ahí hay otro. El cofre de aquí arriba. Hay que vender cosas. Hostia, me he caído dentro. ¿Cómo ha vuelto a entrar la limpa ahí? ¿Ha entrado? Bueno, ¿le dejamos a él? Ahí a la suya. Vale. No, bueno, no sé. Espérate. Es que me da miedo. Es que imagínate que destruye la casa. No, creo. Porque iba a hacerlo. Porque somos como sus mascotas. El momento que se encuentre... Joder, no lo sé. ¿Qué va, pero...? Y si se viene ahí a matar destructores de mundos, perdería toda la gracia. Tampoco es la pelea más difícil, pero perdería toda la gracia. Lo podemos decir. Va a cerrar toda la zona, ¿verdad? Va a reenarla. Eh... Ya está. Dice que no hay problema. Vámonos. Mira que si nos mata el comedor de mundos. No, no. Espero que no lo haga. Somos dos. Yo creo que es bueno. Podría haber entrado y habernoslo fastidiado. Pero en ese caso habríamos cambiado la contraseña u otra cosa. O sea, que no. Solo se está divertido, ¿no? Sí, está de buenas. A ver... A todo el mundo le mola entrar a una casa ajena y hacerse el chulo, ¿sabes? O sea, ¿has hecho este camino tú o...? No, estaba medio hecho. Llega hasta el otro lado, ¿eh? En vez de saltarlo. A ver... No sé por dónde va. Joder, pedazo de muro. Me cago en la puta. Sí, que sí, que sí. Que llega hasta el otro lado, digo. Me ha llegado. Pero quería subir. Me hacía ilusión. Es que yo ya subí. ¿A dónde hay que ir? ¿A la corrupción? Sí. Sígame. Yo te indico. No te dios, tú. No te dios, tú. ¡Buitare! ¡Caca con mochillas! ¿Qué es eso? ¡Qué liberal en uno más grande, chaval! Yo veo eso por mil milagros y me cago. Ya lo he matao, DJ. Es el que maté antes. Me veo eso por la calle y me cago. Caguen. Vente. Yo creo que eso, porque, como está viendo el dierto, puede ver nuestras reacciones. Sí! Hombre, no las entiendes, pero las ve. Claro, pero cuando empiezo, wow, 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 no te vas a entender mucho, me das miedo, me das miedo, tú no tengas miedo, hace falta antorchas, bueno, vale, vamos para arriba, voy a ponerme el casco de minero y ya está, o no, pero tengo algo mejor, creo, no, no tengo, se ha ido o sigue dentro, sigue dentro, vamos para arriba, esta es la bajada siguiente, la buena, ostia, mira si hay bichitos, pero que hay que ir por alguna bajada, en concreto, no, pero hay bajadas que no llegan a bajar, tú bajas, olvídalos, espérate, que si bajo mucho me caigo, doble salto al final, ya, pero no sé dónde está al final, vale, veis esas bolitas, uy, qué miedo me da esto, no, ah, esas, vale, sí, eso son una especie de núcleos corazones, no puedo romper esto, una, no sé, vale, mierda, esa piedra no se rompe, vale, hay que hacer, esa piedra no se rompe, por eso hemos traído los polvos de corrupción, cada vez que rompes uno, le, o sea, le, no sé qué, se oye en el aire, no sé qué, y cuando rompes tres, invoca el destructor de mundos, y cada uno te da mierdas de estas de, te da armas y cosas especiales, entonces hay que usar el polvo, sí, espera, es que necesitamos un martillo para romper eso, y necesito una superficie para poner la, la clasificación, ¿un martillo para qué? para romper qué? los corazones, ah, vale, aunque creo que el de madera valdrá, vale, para eso hay que usar los polvos, por ahí tengo mucho miedo, tío, ¿nos va a matar? eh, no creo, y, espérate, que yo no voy a gastar mis manos picando, ah, vale, ya has gastado la, vale, ah, vale, creo que las bombas romperé, no, voy a morir, si las bombas romperé eso, toma, directamente, sin necesidad del polvo, más rápido, voy a romper el primero, a ver, va a darnos algo, o sea, cada uno da, el primero te lo quedas tú, no, luego repartimos, vale, me ha dado un mosquetón, bueno, no está mal, que sientes un horrible escalofrío por la espalda, ay, corey, que me estoy asustando, esto es un mosquetón, ¿tiene munición infinita? ¿eh? no, hay balas, en todo hay balas, o sea, me ha dado 100 balas, concretamente, sigamos, luego podemos matarlo varias veces, si, si nos da, cuidado, si, si nos da, pero entonces no hace falta lo de la corrupción, no, es que no está seguro de lo de las bombas, así que, vale, espera, espera, dame el martillo, eso lo quiero hacer yo, tarde, lo roto con una bomba, ay, pero dame las cosas, ahora que las repartimos, no, el eco de los alaridos suena por todas partes, ahora mismo, ha salido el mosquetón, y esto, ¿qué prefieres? ¿qué hace eso? y eso, mira, ¡ah! ¿Lanzador de espina Bill, despiadado? Lanza, lanza espinas Billes, con magia, en vez de, el otro lanzaba agua, este lanza espinas Billes, ¿eh? ¡Ah! Bueno, entonces quédate ese, quédate la espina Bill, porque... me habría gustado hacer el mosquetón, pero vale, vale, copiátelo, y ahora luego lo repartimos todos, igualmente, vale, realmente, podemos hacerlo varias veces, además el de agua es mejor, vale, ahora lo, no nos, Jorge, ¿qué va a pasar? ¿cómo es el destructor de mundos? ¿qué va a pasar cuando hagas eso? ¡Hala! ¿Algún monstruo de estos me ha tropeado el? O sea, el casco de, de, el tier de esto de, joder, ¡Cuidao! Qué guapo, me han dado el casco así por la cara De mineral demoniaco Pero creo que este es el bar Hay dos Joder, están pegando Te protejo Pequeño devorador ¿El devorador de mundos es igual a esto? No, es como los... ¡Arma, guayas! ¡Ay, ay, ay! ¡Corey, no tires tantas! ¡Ha venido! ¡Mira, hay un mosquetón! ¡Píllalo! ¡Píllalo, baja! ¡Corre! ¡Ah, es el trozo! Un poco grande, ¿no? ¿Un poco? Que hay que destruirlo todo Sí Pilla el mosquetón, ¿no? ¿Qué tal? Ya, ya lo tengo, ya lo tengo Pero se divide en trozos El limo lo está destrozando, estábale ¡Ah! O sea, no lo puedes tocar Te hace pum para poder, pues Venga, limo Uy, lo hemos partido por la mitad ¡Ay, se ha dividido en más de uno! Esto es como el de la Isaac Sí, el gusanito del de la Isaac Lo estaba pensando ¡No! Hostia, hay demasiados, tío Hay demasiados Luego hay que revisar toda la zona Porque al haber tantos flotos Puedo dejar miliones por ahí La, la, la Mira, escamas de las sombras Ahora luego lo unimos todo Sí, me da un montón de escamas Ahora luego lo unimos todo Y partimos mitad y mitad Entre esto y lo que tenemos del otro tío ¡Poción de resistencia! ¡Mana! Ha aparecido alguien El vendedor de ropa ese tan raro se ha pirado ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Cuidado Cuidadito que se me acaba la vida ¡Ii! ¡Joder, mía! ¡Qué bueno! Cuidado, mira, por ahí abajo hay vida Hay maná ¡Toma ya! ¡Sí! No era tan duro ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto? Tengo ¿Escamas de las sombras? ¿Cuánto tienes? 41 mineral demoníaco Bala de bosquetón Bien, un bosquetón Y 22 escamas de las sombras Vale, yo tengo 23 Quédate la mitad y ya está Vale Y también mineral demoníaco Lo fundo y ahora repartimos la mitad O sea, de todo Mineral demoníaco 41 Para ti Ahora lo fundo Y con los lingotes que teníamos de antes Y... Y tengo un pedazo de mosquetazo Al final me he quedado yo el lanzador de espinabil Lo que quieras Lo quieres Yo tengo lo de agua, ¿eh? Si lo quieres Vamos a romper más O sea, más mierdas de estas Hostia, sí, ahí me cago en la puta ¿Estás tú? Me caigo Aquí hay alguno ¿Lo invocamos otra vez? Hay trozos del devorador ¿Pero cómo lo hacemos otra vez? Eh... Buscando más... Ah Aquí hay, ¿no? Sí, aquí hay A la derecha ¿Dónde? A la derecha A la izquierda me espera No, tío, a la izquierda, perdón No sé... No sabes, no sé los lados ¿Ah, sí? No, no sé distinguir de derecha e izquierda Es algo que no te he querido decir hasta ahora Qué guapo ¿En serio? Me da un poco de vergüenza No, es... Es posible, o sea, que... Es una cosa muy rara ¿Cómo no voy a saber distinguir la de si es que ahora con él? Tío, que existe hay gente, pero no... Pensaba que no le pasaba gente rara A ver... Puede llegar a pasar, pero es una... Eso se trata en la... Suele ser más con palabras Con letras O sea, es dislexia Con derecha e izquierda puede pasar, pero no es muy común ¿Dónde estás? Oye, aquí hay una bola de estas Aquí hay otra ¿Dónde estás? Aquí, al lado de la primera Ah, rompe tú una y yo rompo otra si quieres No tengo bombas, creo Con... Con minera Bueno, ahora voy Sí, con el polvo, con el polvo Pero ¿qué hago? Uso el polvo... Lo levantas encima ahí Vale, y se convierte en piedra Y se convierte en chocap Vale Otro masquetón, me cago en la puta No parece que vaya a dar mucho más, ¿eh? Bueno, pero sale alguna... Igualmente invocamos otra vez al comedor Para conseguir más mineral No... ¿La armadura demoníaca entonces no la podemos hacer? ¿Qué? La armadura demoníaca Hombre, a lo mejor entera no, pero un trozo Un trozo podría no Sí, ojo Porque... A ver, una entera sí, pero dos Sí, es verdad Ay, no tengo martillo No temas, ya llevo Un momento, tengo mesa de crafteo Ya llevo, ya llevo Bueno, pues sí Pica ese de ahí abajo Y lo que dé pa' mí Qué bestia eres, ¿eh? Cuidao, queda Se ha dado Eh... Te lo digo enseguida Oh, banda de polvo de estrellas Aumenta máximo el maná en dos Ah, de puta madre De lujo Maravilloso 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 Estupendo Me lo cambio por el radar Oh, me ha dado otra estría de maná Mira, vale Baja Cuidao Aquí hay más Mola, el tío nos ha dicho Good job Hace un rato se ha mirado Sí, sí, sí Se ha mirado Mira, aquí hay unas cuantas Podemos invocarlo varias veces Ostras, está lleno No importa Vamos a farmear Y luego con estos altares Farmear devoradores Madre mía Cuando pasas el armón y consigues Un martillo mágico Creo que se llama Mijolib como el de tos Llevas un montón de tiempo grabando Sin cortar ni nada, ¿eh? Hostias He pasado de cortar Es que da pateo Sí Hostia, llevamos un ratillo ¿Qué hora es? Son las nueve y menos veinte Oh, ha despertado Espera, yo quiero mis cosas Cuidado 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 No, que me he canto Estoy en medio Estoy Hacera abajo Ojo Me voy a ahogar aquí Pero no puedo salir Eh, poder de la magia Hostia, la magia está acá Uy, que me está dando Sí Vamos un poquito para arriba Sí, sí, sí Mierda, me ha pillado Vale No quita nada de vida Soy yo No me quita nada Hombre, aquí ya tenemos una madura para este Y porque también somos dos Entonces es bastante Bueno, luego es más easy Porque si muere uno no lo puede matar al otro Pero no quitan mucha Las flechas son Nada bueno Las flechas normales son caca Pero no ponemos No, me refiero para matar a este Porque Es mejor la espada Porque le haces daño a todas las cabezas No, de eso nada Lo mejor es Hombre, a ver El cetro está OP ¡El agua! ¡Yee! Un meteorito ha caído Ahora, que ha caído un meteorito ¿Qué significa ese? Eso ¿Que ha caído un meteorito? Ahora hay una zona donde hay Donde hay un meteorito Y lo puedes picar Y te haces ¿Hueles? ¿Las tirando bombas? Sí Bueno, granadas ¡Mocion! ¡Aaah! Le maté la cabecita ¡Hostia! ¡Oh! ¡Me has tenido una BDL! ¡El yoyo! ¡El yoyo es la clave! Creo que el yoyo Lo hace bastante daño No Porque Si lo mantienes Ya, pero ahora sí no ¡Hala, hala! Vale De puta madre Me has tenido una BDL De lujo Yo, yo hace poquito Vale, tengo aquí uno Para Está a punto de morir Yo estoy aquí Recibiendo golpes Porque me ha partido ¿Dónde estás? Yo he matado al mío Ah, yo aquí tengo tres Es que se ha partido En cuatro trotes ¡Voy para abajo! ¡Eh! Vale Le queda nada Le queda nada Le queda nada Perfecto Pásamelo todo si quieres Ya nos lo repartimos O sea, todo mineral Tengo 36 de mineral ¡Eh! Vale, se da pequeñito Espera, vamos a la base Bueno, vamos a revisar la zona Y no vamos Vamos aquí que esto está vacío Que esto, tío, es un lugar sin agua No, ahora lo repartimos en casa Pero digo Vamos a revisar que no hay a... ¿Podemos farmear nosotros? Bueno Pero ahora me apetece Me apetece ver que hemos conseguido Luego volvemos a volver Vale, vale, vale Luego volvemos sin problemas Vale, vale, vale Vamos acá Madre mía Pero qué pedazo de juego es este ¡No! ¡Ah! Espera Espejo, ¿dónde estás? Eh, aquí Vale O sea, a ver Lo ha sellado completamente ¿Cómo? Este tío En la tumba Lo ha sellado completamente Hostias, ya ves Maradito, has parado A ver Imaginais que ha dejado un hueco y no... Pues podría ser, eh A lo mejor ha sido tan capullín Pásame mineral y lo comprobamos A ver Escama de las sombras Vale Y no sé qué chocó... No sé dónde está A ver ¡Ahí ha vuelto! ¡Oh! ¡Está ahí! Es que no la he... Aquí Corona de babosa ¿Qué es eso? Invoca al rey limón, ¿verdad? Consumible, invoca babosa al rey Nos ha dado... Nos ha dado... Nos ha dado 12 Para conseguir... Nos podemos hacer el traje de ninja Espera, vamos a hacernos el equipo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que sigue una cosa morada, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿What? Lo ha dejado ahí Lo ha soltado en algún momento ¿Qué es eso? ¡Hala! Invoca al rey limón, invócalo ya, invócalo Quiero hacer una prueba, por favor Eh... ¿Estás seguro? Invocalo, invócalo sin miedo O sea... Creo que eso dispara Ahora te lo digo Creo que se le ha caído ¿En serio? A ver ¿Por qué? ¿Por qué iba...? ¡Ay! ¡Oh! ¡Sí! ¡Hala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Qué habla? ¿Qué dices? Eso está muy roto ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eso hay que devolverlo Eso... ¡Oh! ¡Bueno! Eso, eso, mira eso, tío Eso se le ha caído Eso se le ha caído Eso se le ha caído Tiene que haberse le ha caído Eso se le ha caído Tiene sentido, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dáselo, dáselo, dáselo! ¿Te lo puedes dar? Ya se lo he dado ¡Ey! Sí, sí, yo también lo he puesto ¿Pero se lo ha dado? ¿Pero si llega ahí arriba? No, se lo ha desconectado Pero no he podido activar El cristal, digo Ah, ya se irá ¡Dámela! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Hala! ¡La máscara del rey slime! ¡Qué guapo! ¡No! ¡No! ¡Por el este! ¡A las barricadas! Bueno, no, pero puertas Tío, ahora que vamos a hacernos los minerales ¿Dónde está el este? Sí, 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 sí Pero venga, hay que defenderse Vale, ya, pero mientras vienen Bueno ¿Cuál es el este? Vale, por aquí Por donde está el cristal Vale, pero el cristal sigue funcionando Hombre, vendrá bien para la invasión del limón Escúchame, el cristal sigue funcionando Sí Sí Sabes que van a venir por aquí los duendes, ¿verdad? No pasa nada, te seguro que va a ser muy útil Porque es un collazo la invasión del duende ¿Pero por qué lo rompes? No, 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 ya verás Es una muralla para duendes Es useless, todo es useless Aunque estés bajo tierra, aunque estés arriba Ya verás Jope, pero no me mola Bueno No puedes desconectarlo Mira Magia Vale Vamos a intentar ¿Ahora? ¿Que la ninfa ataca? Sí, sí, la ninfa ataca Vamos a intentar hacerlo sin... Sin nadie Sin nadie No es un coño Pero vale No sé si es mal Hombre, no sé Un poquito luchar Luego ya... Son muy fuertes, eh ¿Eh? Que son muy fuertes Son los arqueros Solo llevamos el 9% Los arqueros Madre mía Es que es un... Es... Dios, voy a morir Mierda Hombre, con la magia Con la magia mueren bastante, pero... Hostia, con la bola esa aún volaba O sea, era... Ya, pero... Lo ha dado sin querer, ¿no? O sea, sí, sí, sí A mis click Ya lo decía, ya digo Si no, no nos está dando nada roto Sí, o sea, no nos está dando nada Nos lo está haciendo para que lo cojamos Bueno, podemos Podemos hacerlo, eh Es que estaba ahí Y lo he visto flotando en el aire ahí como con una música celestial Sonaba musiquita celestial Y la he cogido y yo, ¿qué es esto? Bola con pinchos Vale, creo que he lanzado bien a mitad sin caer ¿A la casa? No, no, eh... En el puente que había Hostia, era un jateo No, a mí no me bala ¡Guerra! ¡Morí duendes! Un grande Te voy a... ¿Sabes qué sería divertido? Un rey slime ¿El qué? Un rey slime Ángel Ten cuidado Lo tengo en la mano, eh Estoy a punto de morir, yo solo te digo eso No me hago responsable de que pierdas todos tus oros Jaja Va, pon el cristal y invoco al rey Pero pon el cristalito No, pero si se lo he devuelto Ah, vale Cuando he dicho... Pero seguía en el cielo, ¿no? Pero ya se ha ido, o sea, al rato se ha ido Hostia, lo del agua está muy roto, en verdad Sí, está rotísimo ¡Mira eso! ¿Ves? Por lo menos eso ayuda bastante Además eso lo conseguí... Bueno, no Iba a decir, lo conseguimos justamente Pero no, lo conseguimos en una de las cajas que nos dio él Bueno Tampoco eran cosas demasiado rotas No como el cristal ese Es que estaba todo guapo Es que ha molado, es que él Es que te ríes de la invasión con eso Sí, la invasión habría sido quedarse en casa mirando Nooo, no matéis a Mike Es una estrella de mana Ah, vale, no solo mana instantáneo En serio No, eso da mana instantáneo Lo sueltan ellos Por eso estoy disparando casi todo el rato Mejor aprovechalo ¡Eh! Ah, vale, que hay un mago ahí abajo Madre mía, nos llevamos la mitad de la invasión, eh Bueno, en 58 Menos mal La primera vez que se divertía, pero cuando íbamos 4 o 5 No, no, no Cuando íbamos 4 o 5 pasamos Pero... Hombre, la primera vez... Sí, pero el problema es que dices, ¿como paso? Uy... Eh... Luchando ¿Qué os hemos hecho, duendes? ¿Aceptos duendes? ¡El Pascual! ¡El Pascual es elfo! Bueno... Estos son muy similares Un duende no es un 1%, ¿verdad? No Hay más de 100 Y de 200 ¿Y de 300? No lo sé Claramente no es el número Creo que no es un número exacto, exacto O sea... Hay X El mejor objeto de la pistola de agua, eh Sí, sí Bueno, AOP Hombre, me gustaban los cuchillos sangrientos, o sea ¿Los cuchillos sangrientos? Son cuchillos que te curan... Son cuchillos que viajan y vuelven muy rápido y te curan O sea... Oh, vale, vale Hay una cantidad de objetos enorme, eh Parece que no, pero hay muchas cosas Y más con toda la policía Y... Y todo lo que tenías yo Espera, que el brujo de aquí me está dando asco Dancida Voy a matarlo Pero, ¿ves como la barrera era Yus? O sea, aparecen por otro lado, aunque... Ah, ya Pues yo que pensaba... Decía, por el este, digo Vendrán por un lado Sí, pero... Al principio Slimehook ¡Hala! Ya no No, si lo tengo, si lo tengo Equipade no, es este ¡Hala! Han caído dos con los reyes límites ¿Cómo se equipaba? ¿Dónde era? ¿Dónde estaba el slime? No Botón derecho, o sea Si pulso botón derecho se equipa solo Pero... Vale, y el gancho es sensible lo tiro, ¿no? Sí, teniendo a este Para más Y mira, en cuando estés ahí Oye... Sí, ahí entra en casa ¿Dónde están? Arriba hay un mago Dos magos ¡Hostias! Hostia, ¿qué matan? ¿A dónde van a matar? Sí, el Keter está muy guapo, eh Sí, 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 sí En el anterior episodio no lo usamos casi, pero... Ahora que tengo más de una estrella de mana Ahora se puede usar un poquito más Pues eso cuando tienes... Vale, está casi todo limpio, eh No... Noventa y seis Noventa y seis Noventa y siete Quedan... Quedan la... La retaguardia rezagada Los rezagados... No hay un Rey Goblin, ¿no? No hay un Rey Goblin, ¿no? Dios de pano ¡Toma! ¡Bien! ¡Echoray! 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 Pero bueno, lo mataremos ¡Jaaa! ¡Sufre, mi mana! Voy a lanzar bolas Madre mía, quita más que... Quita más que... Que el devorador, ¿eh? Sí Es bastante... Lo que pasa es que es muy... Es más manejable ¡Ah! Están bajando bolas como... A ver si se queda ahí Y luego... No, no, no Se mueve Es que se materializa por ahí O sea, lo han hecho guay Porque como se engancha Pues ahora lo... Se rematerializa Hombre, lo hicieron tan gordo Que si no se enganchara... Si no se materializa ¡Al empal! ¡Venga druida, ayúdanos! ¡Pierda! ¡No! ¡Que no se cuele en casa! Me da todo el mal rollo Parece que lo va a destruir Vamos a... Vamos a matarle que un combo Va dentro de casa ¿Cómo, cómo? Vamos a lanzarle bombas para que muera No, por favor Pero... ¿Estos son bombas? Sí Ah, no, son bolas de pinchos Hostia, pero mira como deja el suelo, chaval Mira el suelo Ah, pero... ¡No! Que lo que... ¡Hostia, que me voy a morir! ¡Que no me queda vida! ¡Que no me había dado cuenta! ¡No! ¡No me había dado cuenta! ¡Que no huya! ¡Que si no se regenera! No... O sea, va... A lo mejor desaparece Y... Desapareció, ¿verdad? No, no lo sé... Espérate que desaparezca No... No le quedaba nada ¡Que no me había dado cuenta! ¡Que no me había dado cuenta! ¡Oh! ¡Que pena! Bueno, ya se ha ido ¡Vamos a rep! Hostia, tío Está lleno de horas de pincho ¿Cómo las recogen? No, no se recogen Están por ahí tiradas Pasando por encima No las recogen, ¿no? ¡Oh! ¡Eh! Ha venido ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, oh señor? H, G, AL, J... ¡No hace falta tener las pociones ahí! ¿What? ¡Hala! ¿What? ¿En serio? ¡Hala! Mira O sea, ¿regeneras mana? Con... Con J Con J En vez de usar las pociones Si tienes las pociones Si tienes pociones de mana, me recuerdo ¿Really? No tienes que usarlas ¡Gracias! Thank you Querido amigo Joder Ahora abrenos esta cosa Bueno Va Yo he oído algo de... Doblones demoníacos Doblones Vale Lingo demoníacos Veamos, voy a fundirlo todo ¡Eh! Ha entrado un negro en casa Es el vendedor A este le puedes comprar la mini shark ¿La? Mini shark ¡Wooow! Para... Mini tiburón Es verdad Es la mini... La cría mini tiburón Yo me la voy a pillar ya Pero la munición ¿Cómo la da? La tienes ahí, bala de mosquetón Ah, vale Ah, yo ya tengo cien balas de mosquetón Ah, yo tengo... Dos mil Espera, mi mosquetón es... El mosquetón es más fuerte Sí, pero el mosquetón dispara lento Y la mini shark no te va a pillón Sí... Da igual, gasta... Si no, el mosquetón gasta más munición Vale Si te cobres cada bala La mini... La mini shark Cuesta... Tío ¿Ves? Pero eso es un consumo de munición ¿Y qué? Ah... Mira, mira Mira cuánto consumo Me la digo, igual Tío Tengo... Tengo... Es un consumista Prefiero mi mosquetón Me lo quedo No gasto casi dinero Bueno, va, a ver Voy, 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 voy Joder, es que no puedo entrar a una puta bucha porque... La médica se ha puesto delante Dios, muévete Tengo... Tengo otro solidificador Tengo otro solidificador ¿Tengo un solidificador? Ah... Va a haber que hacer una zona aparte para estas maquinarrias De las cuales sólo sabemos cómo se usa una Vale... ¿Dónde estaba la bucha? ¿Dónde está? Ah vale, ahí Vea, pues voy a... 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 ¿Cuánto conseguido? Buah, el lanzador de Spinaville lo voy a guardar por ahí Tenemos mucha mierda, eh Si, 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 si Empieza a ver... Empieza a ver mucha mierda Empieza a ver mucha mierda Tenemos ya muchos trinkers y tal ¿Has dejado la ropa de Faragón, maldito? Si, ¿la quieres? Si Estoy haciendo... Estoy partiéndolo exactamente en dos partes Oye, el... Rey Slime Toma El que hemos matado no nos ha dado nada Hostia... Vamos... Eh... Vale, pero... Pero este lingote ya podemos hacer armaduras con él Necesitas escama de las sombras, un segundo Vale, pues dame de eso Voy, 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 voy Tenemos 80 Vamos a hacer lo que te dé la gana Y te da para bastante Ostras... ¿La espada es más fuerte? Son 17 Si... Vale... Pues espada para el nene Yo voy... Lo primero el pico Pico Quiero pico... Platino... A la mierda Pico de pesadilla... Madre mía Está ok Y la espada también me la voy a pillar Y la espada también me la voy a pillar Y lo demás armadura... Oye... 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 Llega para hacerme la madura completa... De puta madre... Oye... Oye... A mi no me ha llegado... Oye... Porque a mi me ha tocado antes el casco más que nada... Ah... Vale... No sé si ir a lo oscuro o a lo slime... Creo que voy a ir a lo slime... Ah... Ponte el slime... Mola... Es que está guapo... Me queda un lingote endemoniado... Guárdalos... Vamos a guardarlos ahí... Ponte los lingotes... No me han sobrado cuatro... Pues nada... Ahí guardados... Mmm... Mala hierba... Vale... La escama de las sombras también la guardamos aquí... Vale... Si... Claro, claro... Oh... Ha venido... What? Creo que nos va a dar oro o algo así... Que dice... Que... Que a lo mejor tenemos un montón de... Que tengo 81 de oro... Pero... ¿Qué? ¿Pero qué? Que si puedo dropear 90... Claro... Porque tenemos demasiado oro... ¿Y qué? Que... Estamos haciéndolo muy fácil... Pero... ¿Cómo que tenemos... ¿Cómo? No lo entiendo... Eh... Tenemos... Estamos comprando... Demasiado oro... Para el punto en el que estamos... ¿Ah sí? ¿Por qué? Porque... Por ejemplo... Yo me he comprado... La mini sal del tirón... Vale... Me lo has dado a mí... Pues tiralo también... O sea... Pero... ¿Desde cuándo este hombre dirige... Nuestro modo de juego? He tirado todo mi oro... He tirado todo mi oro... Ah... Te doy un poco... Pero... 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 Nos acaba de quitar todo el oro... Porque a él le parece correcto... ¿Estamos locos o qué pasa? ¿Desde cuándo es nuestro mentor? ¿Desde cuándo este hombre tiene control en nuestras vidas? Escúchame... Divino interrogante... ¿Qué se supone que quieres de nosotros? Espera... ¿Qué quieres de nosotros? Voy a hacerle un monumento... Una toalla enorme... No, no, no... Le voy a... Le voy a hacer un monumento... Por favor... Dime que nos quedan bloques rosas... El slime rosa podría hacer... No... Ahí lo gasté en antorchas... Verdad... A ver... Joder... Perdón... Se está dirigiendo... O sea... Pero... Es que... No sé... No sé... No sé... Qué pensar... Realmente... Ya ves... A ver... Hemos dado control... Sí, sí... No, no... O sea... Indirectamente... Él a cambio de regalo... Se ha hecho con... El poder... Ya ves... Vale... ¿Ahora entiendes cómo funciona la política española? Sí, 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 sí... Pero tío... Que nos ha pedido 90 de oro y se le hemos dado... Hostias... Que me está... Que me está rayando un montón esto... A ver... Hombre... Yo es que... Tengo más... Entonces... Digo... Así... Así nos sigue dando cosas... Es que yo tenía 80... El solo ha podido... El solo ha podido ver mi cámara... Así nos sigue dando cosas... ¡No! No... Creo que te has caído... ¿Qué estás haciendo? Eh... Un monumento... Voy a hacer un interrogante gigante... Me voy a dar una vuelta... Sí, sí, sí... ¿Tienes piedra? Y... 999... Dame un poco, porfa... ¡Oh! Estrella voladora... Luego te la devuelvo... Si luego esto lo voy a destruir... Es para hacer la plataforma... Tío, no... No quiero que te devuelvas piedra... Me da pateo... Si se... Si se llena todo el rato... Ah, vale... Para mí... Se llena todo el rato... No quiero piedra... Me so... Me sobra plata y me sobra piedra... A mí me sobra plata... Sí, a lo mejor... A ver... Un poco de razón tenía... Estábamos muy opes... Es que... Bueno, sí... Es que... Perdí un poco de... Relativamente... Gracias... Perdona... Este es el mejor juego terraria... Que estoy haciendo en mi vida... Eso sí... Es divertido... Joder... Es que hay tantas cosas... Que realmente estamos ahorrando tiempo... Ay... No... He tirado una flecha... Qué pena... Qué chocón... Aquí... Vale... La primera vez que jugué... El terraria online... Me dijeron... Oye... ¿Quieres esta armadura? ¿Cuál es? Es... 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 Es el mejor tier que hay por ahora... Dije... Vale... Ah, bien... Me dieron... Que era el equipo de los dos... Eran cosas doradas... O sea... Pues... Fue entre y me dieron todo el equipo... Pico... Bueno... Que nos... ¡Oh! ¡Encontré el meteorito! Oh... ¿Quieres que vaya? Sí, sí... Es que me tienes que ayudar... Cuidado que el meteorito quema... O sea... Como no tenemos lo de obsidiana... Voy... 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 Vale... Tu misión va a ser... Eh... Matar a los defensores... A los defensores... Me das miedo... Vas a tener que matar a los defensores... Eh... Y yo... Y yo... Y yo lo pico bien... Hostia, ya sé cómo picarlo... ¿Estás a la derecha o a la izquierda? Izquierda, izquierda, izquierda... Vale, vale... Ya sé cómo picarlo... Lo rápido... Yo voy a... Yo voy a lo loco... Voy a lanzar 230 bombas... ¿Pero qué tengo que hacer? ¡No! ¡Me he caído! ¡Me he caído! Bien... Eh... Matar defensores... Este hace un camino... Este hace un camino de luz, por cierto... Hostia, es que me van a matar a los defensores... Voy a morir... Mierda... Son tan fuertes... Son tan fuertes... Son tan fuertes... Hombre, es que estamos de noche... No... Son defensores... Lo que pasa es que te quemas... He pillado unos cuantos... Pero necesitamos más... Medio hit... Mierda... No me acordaba lo del H... ¿Pero voy o no voy? Sí, sí... Vamos a picarlo entero... Vamos hacia la izquierda... Pero muy hacia la izquierda... ¿Cuándo? Está bastante cerca... Créeme que lo vas a ver... Eh... Estoy en el desierto... ¿En serio? En un montículo... Sí... A ver... Ah, vale... Creo que veo tu muerte... ¡Ostras! Es esa bola... Cuidado que los meteoritos queman... Los defensores son las bolas esas negras... Sí... Es que el problema es que te queman... Entonces pierdes vida por quemaduras... Bueno, pero lo mato enseguida... Sí, claro... Pero... El problema es cuando estás picando y te quemas... Y te caes... Te caes en medio del meteorito... Salen infinitos... Sí... Ah, amigo... Eso es otra cosa... Entonces uno pica... Y el otro lo defiende... Sí, sí, por eso... Bueno, yo... Yo es que no pico... Yo lanzo dinamita... Y eso de mi cara queda muy atrás... Pero el meteorito te quema, entonces... Sí... Si no tienes el escudo de obsidiana... El meteorito te quema... Igual lo otro también... O sea... Madre mía... Oye... Te sigue... Te sigue una bola... Azul... Es un orbe de luz... ¿Es tuyo? Sí... Y me ha salido... Matando al... Estructo del mundo... ¡Oh! Vale... No lo había visto... Maldito meteorito... Espera que voy... Vale... Te queda nada de vida, eh... Y me ha salido... Un obelisco... Hostia... Es que no puedo salir... Me han rodeado los... Los... ¡Voy! Tranquilo, Korey... Voy a ayudarte... Me he quemado... Para salir me he quemado... Espera... Pues entonces vamos juntos... Sí... Espérame... Vamos... Aún queda la mitad... Vamos a aplicarlo entero... Que somos dos... Me voy a hacer... Varias cosas... La armadura no es muy útil... Pues no... Creo que te da poder mágico... La armadura de meteorito... La armadura de meteorito... Eh... Pues si me da mana... Yo quiero, eh... No... Poder mágico... Me parece... No estoy seguro... Vamos... Daño mágico... Daño mágico... Yo quiero... Has olvidado... Pero... Pero... Pero da menos armadura... Has olvidado un... Que tengo un palo de agua... Ha sido fuerte... Está bueno... Que maldito... Ah... Te dejas llevar por la cadencia... Los mosquetones... Siempre serán mejores... Las escopetas... Antes que los rifles... Eh... Ahí lo veremos... Es que mientras que tú lanzas... No vale... Yo lanzo 17... Le hemos dado nuestro oro... Le hemos dado nuestro oro... Le hemos dado nuestro oro... Es que ha sido un momento... Es como cuando... Es como... No sé... Me he sentido regañado... Me he sentido mal... Como que... Como que... Como que había hecho algo mal... Sí... Como caca... Caca... Pero eso no se hace... Tienes que jugar así... Como yo te digo... Venga... Tira tus bombas... Cúbreme... Vale... Dejemos... Vaya... Ha entrado justo a la puerta de la corrupción... Hostia... Que voy a... Mierda... Jope... Es que no sé cuando estoy cayendo en el meteorito... Si... Tienes que darte cuenta que estás ardiendo... Si... 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 Joder... Me va a matar la... La mierda... ¿Dónde estás? Aquí... En la otra punta... ¿El meteorito se usa tal cual? O... Lingotes... O sea... Lo hacen lingotes y... No... 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 Jope... Estúpidos ojos... Me dice... Ha llegado a la hora... Pero no dice lo que me ha pasado... A veces no lo pone... A veces no lo pone nada... Vale... A mi siempre me gusta lo de... Intento... Nadar en lava... Eso es de... Minecraft... Pero creo que también salió... Sí... Sí... También salió... Corre... Pequeño... ¡Saltamontes! ¿Has hecho tú esa...? Vale... Vale... Nada... Hostia... Venme... Yo también me tiro este... Vamos a morir todo el rato... Eh... Ya nos ha acabado... Quedan cuatro testos de meteorito... Pero ya da igual... O sea... No hace falta que vaya... No, no... Me voy... Si no me mata el fog... Tengo... Voy a hacer lingotes... Tengo 300... ¡333! Eh... Eh... No está mal... Vamos a hacer 100 lingotes... Pero... He dejado a lo mejor... Un... 5% de meteorito sin picar... Entonces iré yo y picaré el resto... Toma te voy a dar... No quieras tus meteoritos... Ah... Estás en casa... Sí... Vale... Ahí me meteorito... Vale... ¿Y con esto qué puedo hacer? Eh... Polainas de meteorito... Eh... La espada láser... Cierto... Espacio de arma de fuego... ¿Espacio? Oye... ¿Qué nombre de mierda? Espacio de arma de fuego... Hachamartillo de meteorito... El achamartillo... Eso está guapo... Tengo que hacer... Me va rico, ¿no? Sí... La armadura lo que hace es aumentar el daño mágico... Pero... A mí me aumenta la armadura, eh... Sí, pero... Bueno... ¿No te has visto la armadura de las sombras? Toda no... Vale... Los... Los zapatos sí que me mejoran... ¿Y cómo se hace el pico? A ver... ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está la falla? Ah, qué día... Quiero el pico de meteorito... A mí me gustan los picos... No, pico no hay... Yo... Bueno, yo no puedo hacerlo... Yo no me acuerdo nada de una cosa, chaval... Te voy a enseñar una cosa muy guapa... Espera, espera, espera... A ver si puedo hacerme... Vale, puedo hacerme el espacio de arma de fuego y el hacha martillo... Yo me he hecho... Te voy a enseñar una cosa... Te va a volar... Guárdate meterito un momento... ¿Dónde te queda? No... Espérate... Lo acabo de gastar todo, tío... Mierda... Lo acabo de recordar... Es algo que acabo de recordar... Porque mi hacha martillo es más poderosa que mi espada... ¿Qué dice? ¿Me puede hacer? Mi hacha martillo... Mi hacha martillo tiene 22 de daño cuerpo a cuerpo... LUL... ¿Pero vale como hacha? Sí... Y como martillo... ¡Ajá! Pero como... Pero que tiene un montón de daño cuerpo a cuerpo... ¡Ostras! ¡Es verdad! Vale como hacha y como martillo... Entonces la espada no necesito... Hace más daño... Cierto... Hace más daño... Hombre... Si quieres matar en casa sin romper cosas... Mi consejo es que la guardes... Pero luego... Es muy útil... Me gusta... Me la queda... Te voy a enseñar una cosa... Que no te vas a poder hacer hasta el próximo meteorito... Creo... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque... Mmm... Espera... Este no hace como que haces... ¡Wooow! ¡Ay! ¿Destruyó la madera? No... Creo... No... Consume mana... ¿Pero hace daño o qué hace? Observa... ¡Ella me la me ha salido malo! Me ha salido rona... Yo tengo un láser... Observa... Observa... ¡Madre mía! Póngatela regalo... Es que me ha salido malo... Aburrido... Es que me ha salido malo... Es que me ha salido malo... 18 daño cuerpo a cuerpo... Pero me salió un menos... Menos 14 al daño... Buah tío... Vaya caca... Es que... Menos 14... Por eso quiero hacerme otra... A ver... La voy a tirar, eh... No... Es que... Es que... Es que mi hacha martillo es mejor... Mi hacha martillo hace 22 años... Tío... Desde cuando no hay... Antes había un pick... El addon... Otro nuevo... Hay que tener cuidado con esto a la hora de atacar... Bueno... Es que... Es que quita el fondo, ¿sabes? A ver esta... Vale... Esta... 21... Vale... Esta sí que está mejor... Pues... Mi hacha martillo es mejor... Yo tengo una espada láser... Perdona... De toda la vida se ha sabido que Battlefront se lucha con... Con... Con rayos... Díselo a Darth Vader... A cualquier héroe... Me caguen... Eh... Tengo estatuas... Me voy a poner... Yo no velisco... Colei... ¿Sí? ¿Te has visto a la hora? No... Pues es muy tarde... Pues es muy tarde... Pues es muy tarde... Llevamos muchas horas en directo... ¿Cuántas horas llevamos jugando? Muchas... ¡Lol! Pensaba que iría la 9 o así... Ah... No... Habría que dejarlo... Por aquí... Vamos a dejarlo... Voy a guardar las cosas y lo dejamos... Es... Creo que... Yo quería hacer deberes... A las 9... ¡Ah! ¿Te prometiste eso a ti mismo? Creo que voy a llegar al... Me acuerdo si no voy a tener nada hecho... Ah... Yo he hecho y un poquito... Yo no me hubiera dicho... Va luego... Pues ya tengo... Espera a que termine esto... Vale... Eh... Eh... Estaban jugando el... La... La... La diade y el vendedor a piedra, papel, tijera... ¿Really? Sí, sí... Moviendo la mano y todo... No... Le suele la... La burbujita... Joder... El bocadillo... Pues mi familia debería haber venido con una cena... Con una cena... No han venido... No vamos a volver a cenar nunca más... Qué desgracia... Bueno... Tengo un bote de... Galletas Duke... Y unos sonetes en la mano... En la derecha... Yo llevo unos días comiendo demasiada comida... Te engordarás... Es posible... Porque ahora no puedo... Como la mujer... Como la mujer cuarentona que eres... Me voy a ir llenar de gatos... Eso como Mireia... No... Hostia... Que he tirado mi... Mierda... Has tirado algo, sí... Ya, ya lo he cogido... El báculo... Que lo había soltado sin querer... Oye... Matamos al esqueleto antes de irnos ya... No, 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 no... Eso mañana... Vale... ¿El esqueleto es muy difícil? Sí... No... Si tienes la Mini Shark... Es muy fácil... Ya estamos con la Mini Shark... Pero tú un mosquetón... Qué pasa... Se va a reír de tu mosquetón... Pues mi mosquetón... Pues mi mosquetón... Te revienta, chaval... A ti y a tu espada láser... Eso hay una forma de... Hay una forma de comprobarlo... Nooo... Ha vuelto... Qué quiere... Habrá visto lo que estoy haciendo... Mira a verlo... Llevo... Llevo un ojo... ¿Has visto lo que... Lo que he hecho? Sí, sí... Está subido un conejo... Y me... ¿Qué ha hecho? Esparar fuego... He hecho... He oído una explosión y me ha dado miedo... Me está atacando... Pero no te mata, ¿no? No, porque nadie me golpeé... Creo que quiere... Creo que quiere matarme... Es mi pequeño... Es mi pequeño obsequio a él... Ahora te empieza a dar cosas... Ahora lo destruye... No sé qué está haciendo... Invocar un dragón de hielo... What? Está bueno... Sí, a vuelta de spawn... Vamos a seguirle... Como tontos... No, espera... Yo quiero... Limpiar esto... Nooo... Quiero quitar la piedra... Es como el andamio... De mi construcción... What? Me está disparando mucho... Y por eso a mí... Soy invigno... Sí, eres... Su... Pues te voy a atacar yo entonces... El líder me quiere más que a ti... Me ha... Yo tengo más barro que vos... Me cargo el servidor... Me está... Me está ayudando... Me cargo el servidor... Hago así... Y lo cierro... No sé qué está haciendo... No sé qué está haciendo... Ah... No llego... Oh... Se ha ido... Bueno... Pues vamos a dejarlo por aquí... Eh... ¡Hala! Que me va a quedar un vídeo de dos horas... Y no sé qué voy a hacer con eso... Madre mía... ¡Hala! No, sí... Es que hoy tengo que subir la segunda parte... Y el de ayer... Eh... Hostia... Va a hacer el de Terraria para... Para hasta... Ayudou... Sí, sí, sí... ¡Hala! Un saludo a todos... Y hasta la próxima... Venga... En serio... No... 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 No...